La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, este Jesús, el Mesías. La piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús es la piedra retrobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra retrobada, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. El Mesías. La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer jalón. Este Jesús es la piedra retrobada, este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra, este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores. Este Jesús es la piedra, este Jesús es la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. El Mesías. El Mesías. El Mesías. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, Es el reino de los santos del Altísimo Es el reino del realismo de David La piedra cortada sin mano El reino de nuestro Señor Jesucristo El sonar de la séptima trompeta Es el fin de los reinos del mundo Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona, el amor divino El misterio de Dios, el Mesías Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La piedra de corona, el amor divino El misterio de Dios, el Mesías El Mesías La piedra cortada sin mano Es la revelación de los siete sellos Es el mensaje del séptimo ángel Es el ministerio de Dios, la piedra cortada sin mano Es la revelación de los siete sellos Es el mensaje del séptimo ángel Es el ministerio de Dios, la piedra cortada sin mano Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores Por vosotros los edificadores Este Jesús es la piedra cortada, la piedra de corona, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías El Mesías El Mesías El Mesías Este Jesús es la piedra cortada, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías Jesús es la piedra, reprobará, con vosotros los edificadores, la piedra de colonia, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. El Mesías, el Mesías, el Mesías. Aleluya, gloria al Señor, el Mesías, gloria al Señor. Por eso podemos cantar estas verdades, porque Dios nos ha dado un cántico nuevo en esta hora, aleluya, al abrir los siete sellos, demostrándonos el plan de redención, gloria al Señor. Aleluya, por eso le cantamos a Él, quien nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, aleluya. Gloria al Señor. 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 Gracias. ¡Aleluya! ¡Gloria! Y cantamos a Dios que nos redimió De todo linaje, lengua, pueblo y nación Al que vino como cordero Y ahora Él nos ha dado Nos ha dado, nos ha dado Siente truenos que están despertando ¡Aleluya! Le cantamos a Él Nuestro pariente ¡Aleluya! Quien fue su vida en la tierra Y el otro en el mar Con gran autoridad Su palabra comienza a desplegar ¡Ruth! ¡Ruth está en el campo y no se cansa El pigat Un cantico nuevo Dios nos dio Para abrir los siete sellos En plan de redención La unión de Ruth Con nuestro gran voz Que mi voz se llama a Él Lo cual es adoración ¡Aleluya! 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 Subamos ¡Aleluya! 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 7-0, el plan de redención, la unión de luz Con nuestro gran voz, el hijo se llamo de lo cual es Adoración, un cántico nuevo Dios nos dio al abril 7-0, el plan de redención, la unión de luz Con nuestro gran voz, el hijo se llamo de lo cual es Adoración, un cántico nuevo Dios nos dio al abril 7-0, el plan de redención, la unión de luz Con nuestro gran voz, el hijo se llamo de lo cual es Adoración Aleluya, gloria al Señor Estamos agradecidos por ese cántico nuevo Aleluya, demostrando que en esta hora la novia va a ser muy esforzada Y muy valiente Tomen así en tu momento hermanos Aleluya Tal como Dios le dijo a Josué Que se esfuerce y que sea muy valiente para permanecer en su palabra Aleluya Aleluya Y nadie le podía hacer frente En esta hora Aleluya ¿Pueden pasar nuestras hermanas? Aleluya ¿Van a Rebeca? Aleluya Saludos a la misma Saludos a la misma Gracias. 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 Aleluya. Porque si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Aleluya, es la palabra de Dios Morando en su novia, en su iglesia En esta hora, aleluya En el libro de Mateo 12 El versículo 42 Dice, la reina del sur Se levantará en el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella vino de los fines de la tierra Para oír la sabiduría De Salomón Y he aquí, más que Salomón En este lugar Gloria al Señor, hoy se ha levantado la reina De Saba, aleluya Nuestra hermana Jati, voy a pasar Gloria al Señor Gracias por ver el video El hijo del hombre, una profecía Hace dos mil años Hace dos mil años dijo La palabra que ya ha sido revelada La palabra que ya ha sido revelada Lo que estaba atrás Esa fue la palabra que ya ha sido revelada Esa fue la piedra de granito blanco Que ya ha sido revelada Que ya ha sido revelada Lo que estaba atrás De la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra que ya ha sido revelada La palabra para ella es su espectáculo La palabra para ella es su espectáculo El hijo del hombre en el sesenta y tres Siete estrellos a su novia le dio Esa fue la piedra de granito blanco Donde el sol nunca pegó Esta es la expectativa de la novia En el tiempo final De los colores de la tierra La palabra es la verdad Y hoy se ha levantado la reina de Saba A esta viduría de la Salomón Y es por la palabra que ya ha sido revelada Lo que estaba atrás De la mente de Dios Y hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es su espectáculo Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es su espectáculo Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Cumpliendo profecías en el tiempo final Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Y hoy se ha levantado la reina de Saba Gloria al Señor Aleluya El Hijo del Hombre en el 63 Siete sellos a su novia le dio Esa fue la piedra de granito blanco Donde el sol nunca pegó Y esa es la expectativa de la novia En el tiempo final De los confines de la tierra La palabra ella viene a buscar Hoy se ha levantado la reina de Saba A ver sabiduría de gran Salomón Es por la palabra que le ha sido revelada En la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es expectativa Siguiendo al contero donde quiera que va Hoy se ha levantado la reina de Saba A ver sabiduría de gran Salomón Es por la palabra que le ha sido revelada Lo que estaba atrás En la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es expectativa Siguiendo al contero donde quiera que va Gloria Aleluya ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! Siete sellos a su novia le dio Esa fue la piedra de granito Blanco donde el sol nunca pegó Y esa es la expectativa de la novia En el tiempo final De los confines de la tierra La palabra ella viene a buscar Hoy se ha levantado la reina de Saba A ver sabiduría de gran Salomón Es por la palabra que le ha sido revelada Lo que estaba atrás En la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es expectativa Siguiendo al contero donde quiera que va La reina de Saba Hoy sabiduría de gran Salomón Es por la palabra que le ha sido revelada Lo que estaba atrás En la mente de Dios Hoy se ha levantado la novia en este día Cumpliendo profecías en el tiempo final La palabra para ella es expectativa Siguiendo al contero donde quiera que va La palabra para ella es expectativa Siguiendo al contero donde quiera que va Gloria al Señor Aleluya La palabra para la novia es su expectativa en esta hora Aleluya La única cosa que nos hace tener compañerismo Es alrededor de su palabra Aleluya Queremos Queremos entrar en esa presencia del sol Para poder madurar Por medio de ese poder vivificador Aleluya Para que vivifiquen nuestros cuerpos mortales Queremos entrar en presencia de su palabra Aleluya Gloria al Señor Nuestro hermano Rodi ¿Puede pasar? A cantar esta alabanza Una semilla No podrá nacer Aleluya Aleluya Con este cántico recibimos la predicación de la palabra en esta hora Aleluya Estar al lado de esa semilla Gloria al Señor Aleluya Aleluya En el libro de Romanos 8 Versículo 11 dice Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros Aleluya 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 Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartada del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Fuera de tu palabra Dios no hay vida Fuera de ti hay otra salud En la presencia de tu palabra quiero estar En esa atmósfera celestial Y así podrá madurar Porque ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartada del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartada del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Y fuera de tu palabra Dios no hay vida Fuera de ti no hay otra salud En la presencia del sol En la presencia de tu palabra quiero estar En esa atmósfera celestial Y así poder madurar Porque ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y así poder irá Y así poder irá Llegando a Cristo Y así poder irá Palabra de Dios no hay vida, fuera de ti no hay otra salud En la presencia de tu palabra quiero estar en esa atmósfera celestial Y así poder madurar porque ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y fuera de tu palabra Dios no hay vida, fuera de ti no hay otra salud En la presencia de tu palabra quiero estar en esa atmósfera celestial Y así poder madurar porque ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales ¡Mortales! 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 Amén. Y que Dios nos asignó nuestra jornada en la tierra con el objetivo de que podamos mostrarle a Dios, no a alguien más, pero a Dios, nuestra decisión de qué lado estar. Y el profeta dice muchas veces, creyentes, no lo hacen por falta de entendimiento. Entonces, queremos ser aquellos que necesiten entender para poder en operación la palabra de Dios. Porque hay gente que, bueno, está satisfecho en su condición, pero queremos nosotros conocer la voluntad de Dios para llevarla a cabo. Aleluya. Y que aprovechemos cada vez que tenemos este tiempo de reunirnos. Yo lo venía a cada uno de los hermanos. Y vamos a leer aquí para cuestionar nuestro tema en San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8. Leemos desde el verso 41. Dice así. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En el instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud apriete y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, ¿por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Duramos un momento. Señor Jesús, gracias por este día que nos das. Gracias por este lugar. Y por todos los amellos, Señor, por los cuales toma lugar esta reunión. Gracias por todo ello, porque somos beneficiados de ello. Nos alegra estar en una atmósfera así. Gracias, Señor. Ahora suplicamos que podamos ser ayudados en nuestra actitud correcta, en tu palabra. Que podamos ser libres de toda soberbia, de toda actitud errada. Que no nos conviene, Señor, no nos conviene, porque cosecharemos mal. Nos conviene, Señor, saber tener discernimiento para estar en tu presencia de la manera correcta y con el deseo correcto. Entonces, Señor, podemos recibir de ti la instrucción, tu guianza, Señor. Y de esa manera podemos operar una vida que te agrade, Señor. Es lo que nos conviene aquí a cada uno de nosotros. Y es tan glorioso porque es personal. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa, que cada uno tendremos esa actitud y ese clamor en nuestro corazón. De ser guiados por ti, Señor, porque esa es tu promesa y es la única manera de caminar correctamente bajo tu guianza. Entonces, Señor, si hay un clamor, habrá una respuesta. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, vamos a tomar nuestro tiempo, Señor, mirando tu palabra y considerando, Señor, lo que ella contiene para esta hora en la que nos toca vivir. En el nombre de Jesucristo, gracias a por todo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, en tu paración. Bueno, que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Agradecemos a Dios por lo que ha venido haciendo en la vida de cada uno. Pero entramos a la etapa más tremenda. Yo les dije, la etapa donde todavía cuando uno es un cristiano todo tibio y todo por el estilo, pues ni el diablo le considera. Pero cuando entramos a la etapa, por la vida estamos mirando eso, cuando entramos a la etapa donde usted toma la palabra de Dios en serio y usted empieza a crecer en su ánimo por Dios, en su testimonio, ¿no? Y es una persona de influencia. Entonces recién hasta el diablo le interesa su vida. Porque desde el principio, él no tomó cualquier tipo de creación. Tomó, dice la Biblia, lo más sutil, lo más astuto que podía hallar, fue la serpiente. Y la serpiente no fue una obra de Satanás, fue creación de Dios. El diablo no puede crear nada, pero puede tomar lo que Dios hace y prevertirlo. Entonces, queremos estar atentos a ello. Porque entendemos por la palabra de Dios la forma de actuar de este enemigo. Entonces, al mirar en la palabra de Dios estas verdades, queremos considerarlo muy seriamente. Podemos ver cómo es que Dios trabajó bastante con Balaam. Y Balaam creció, creció en su obra con Dios. Y Dios, mientras él más deseaba caminar con Dios, pues Dios le proveyó aquello que necesitaba. Cuando el diablo vio la influencia que tenía y la reputación que tenía, entonces trabajó con él. ¿Se da cuenta? Por eso es terrible un cristiano que retrocede. Uno que no anhela un testimonio correcto. Uno que no anhela, ve usted, ser un cristiano, como la Biblia dice, que si es victorioso será columna en el templo de Dios. Ser un cristiano que, pues, sea esa columna, sea ese lugar que sostiene el peso de la fe, del ánimo, de la atmósfera. Si uno no tiene ese tipo de anhelo, definitivamente no está en la condición correcta de la profecía. No es lo que uno sienta, no es lo que a uno le parezca, sino las cosas que la palabra de Dios declaran. Entonces, por eso es que nosotros tenemos interés en la palabra de Dios, porque por ella nosotros podemos ser guiados a una realidad, pero de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, fuera de eso sería una confianza nada más en nosotros mismos, y no nos haría mejor a cualquier animal que vive por instinto. El creyente es llamado a vivir por la palabra de Dios, por cuanto tiene un alma, y esa alma ha sido creada y diseñada para el liderazgo y la jebatura de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, pues, estamos viviendo igual que el mundo animal, solo que ellos mejor, porque no cayeron. Entonces, un cristiano de esa manera, ser un cristiano que puede estar 10, 15, 20 años, y nadie notará que es cristiano. ¿Se da cuenta? Nadie podrá dar un testimonio de que es un verdadero creyente. Ahora, eso no depende de nadie, solo de usted mismo. Si somos unos cobardes, echaremos la culpa a otro. ¿Se da cuenta? Si somos aquellos que estamos bajo el poder del pecado, estaremos echando la culpa a otro, como la Biblia declara en Génesis, que mientras el pecado estaba sobre ellos, pues, ella decía, la serpiente, el otro decía, la mujer que me diste, y cada uno tenía a quien echar la culpa. ¿Se da cuenta? Pero en el mundo de Dios, las cosas no son así. Cuando usted entra y empieza a tener su relación con Dios, en ese mundo, usted no puede hablarle a Dios de otro. Usted tiene que hablarle a Dios de sus proyectos suyos, de su pensar suyo, de su deseo suyo, de su plan suyo, para con Él. Porque en el mundo de nosotros, a veces en el mundo de niños, niños, sí, 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 porque fulana esto, y porque fulano esto, y porque fulano, te dan las quejas a veces de todo lo que hacen los demás, pero no de lo que hacen ellos. ¿Y tú qué hiciste? No, yo nada, pero ella. Pero él, pero esto, y lo otro. ¿Sí? Y háblame de ti. Ahí se les acaba el ánimo para estar comentando. ¿Se da cuenta? Entonces, porque así nacemos de una manera tan indefensa, para que Satanás trabaje con cada persona, y nos lleva a una actitud donde nosotros recibimos una instrucción errada, y nosotros tenemos actitudes erradas, costumbres erradas, por eso es que no puede quedar nada de lo viejo, el que está en Cristo es nueva criatura, es una nueva creación. Pero, se requiere que nosotros podamos entender. Entonces, aquí usted puede continuar, como dijo el profeta de las iglesias, desde 1963, se predicó la acusación, cada religión está bajo el juicio de Dios, pero eso no significa que van a hacerse pedazos y van a destruir, y que les va a ir mal en cada momento. No, dijo, aquí en la tierra van a continuar, pero ya dejaron de existir en el mundo de Dios. Y cuando uno deja de existir en el mundo de Dios, de ahí en adelante se da cuenta y llegan a ser un sistema solamente interesados en las cosas de esta tierra. Porque igual que en los días de Noé, en los días de Noé, cada uno nada más se interesaba en comer, beber, casarse, darse en casamiento, y no entendieron el plan de Dios, no entendieron la palabra de Dios, se les acabó ese deseo, ese interés. Entonces, esa es la forma en la que debemos mirar aquí, por cuando nosotros estamos considerando y queremos que suene fuerte ese clamor del ángel que descendió del cielo y dijo, tome el librito y cómelo. ¿De qué se trata eso? ¿Se da cuenta? ¿Qué es el librito abierto? La revelación de los siete sellos. Entonces, cómelo. Entonces, ¿qué es? No es un comer para el cuerpo, es un comer para el alma. Es para alimentar y nutrir nuestra fe. Entonces, ¿qué es? Prestar atención minuciosa a la revelación que contiene los siete sellos. Entonces, estamos prestando atención, esa atención minuciosa a lo que contenía y contiene el primer sello, a lo que contiene, ve usted, este paso hacia el segundo sello. ¿No? Uno puede decir, oye, hermano, ¿cuántos temas? Y no salimos de los mismos. No, recién estamos entrando muy adentro. Porque, ¿qué es? Dios dijo, tome el librito y cómelo. En otras palabras, examina cada verdad que contiene la revelación de los siete sellos. Podemos nosotros ser negligentes en ello, pero la revelación de los siete sellos es para nosotros entender el ataque del enemigo que no lo puede detectar de otra manera, que no lo va a sentir, que no lo va a ver, que no lo va a oler, no lo va a percibir, que no lo va a captar. Es un ataque invisible completamente, queda fuera de carrera cualquier capacidad humana con respecto a poder percibir este tipo de ataque del enemigo. Por eso, en el primer sello iba a revelar todo. La revelación del primer sello era mostrar cada plan del enemigo contra la iglesia. En el segundo sello era lo mismo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello. Pero en el séptimo sello era sacarlo fuera de escena. Por eso, cuando nosotros venimos, bajo la revelación del séptimo sello, a mirar el ataque del enemigo en el primer, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, sexto sello, es para sacarlo fuera de escena. No solo queremos informarnos de lo que él hace, no solo queremos la noticia de lo que él hace, queremos el entendimiento de lo que hace y el poder para sacar fuera de escena. La realidad para sacar fuera de escena de nuestras vidas. Esa es la naturaleza en la que debemos vivir. Pero Satanás ha bombardeado bastante a cada persona desde pequeño, que él acepte y le guste una vida esclava, una vida prisionera, una vida donde no opere lo que va conforme a su alma, conforme a su propia conciencia. Entonces, mucha gente ya se acostumbró a vivir contrario a su propia conciencia, ¿no? Sabiendo muchas cosas que está mal, pero aún así lo sigue haciendo, ¿no? Y eso no es correcto, ir contra su propia conciencia. Si no puede ser sincero con él, menos con alguien, ¿no? No puede. Entonces, es importante ser sinceros en nuestra relación con Dios, pero desde la manera de nuestra alma, de corazón, con mucha sinceridad. Entonces, al tomar atención a estas verdades, nos damos cuenta cómo es que el primer sello y las siete dadas de la iglesia, cuando las siete dadas de la iglesia fueron predicadas, parecía algo histórico. Cuando se abrió los siete sellos, mostró Dios que era la revelación del plan de ataque del enemigo. Él ya lo hizo en las edades de la iglesia. Y Dios nos muestra que se propone hacerlo de una forma personal para cada creyente, de la misma manera. Por eso que Dios nos la muestra, porque Él no quiere vernos derrotados. Él no quiere vernos fanfarrones en nuestra fe. Él no quiere vernos rendidos al poder del enemigo. No, Él quiere vernos victoriosos. Él quiere vernos aquello por lo cual Dios nos creó. Y cada verdadero creyente también tiene un deseo para usted. No quiere verlo derrotado. ¿Sí? A una encuesta, pregúntele. Si me pregunto a mí, ¿cómo quiere? Yo quiero verlo victorioso, amando a Jesucristo. ¿Por qué se servía y que a usted le conviene? Le pregunta a cualquiera. Entonces, tiene muchos deseos a favor. ¿Por qué aceptar lo negativo en nosotros y rendirnos a lo negativo? ¿Por qué? No debemos de hacer eso. Entonces, pero nosotros encontramos que muchas cosas claves están aquí en esta edad de Esmerna. ¿Cómo es que esta edad era un tiempo especial? Es una fase especial que Satanás necesita operar en cada persona para de esa manera hacer grande su obra en esa persona. Porque cuando Satanás trabaja en una persona, lo puede encontrar como oro. Así encontró los reinos de esa tierra. Trabajó, trabajó hasta que lo dejó en lodo, barro, una unión falsa, hierro y barro. Entonces, Satanás no va a detenerse. Él es despiadado. Él es muy malo. ¿Se da cuenta? Él arruinó, por sus ambiciones y sus propósitos egoístas, él arruinó aún su propia vida. Por eso que la Biblia en Apocalipsis 9 lo llama el destructor o Abadón y Apolión. Entonces, ese poder quiere venir y operar en nuestra vida. Pero, tenemos la palabra de Dios para entrar en ella, para investigar estas cosas. Entonces, vimos aquí, cosas claves. Cuando Dios se presenta en la edad de Esmirna, volvemos a verlo. Apocalipsis capítulo 2. ¿Cómo es que decía el versículo 8? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Esa es la voz que Dios, la voz oficial que desde el cielo, la voz correcta que viene a la edad de Esmirna, es la voz del que estuvo muerto y vivió. Se da cuenta que ahí no debe ser el protagonista. Por eso que el hombre haya trabajado por hacer protagonista al hombre es otra cosa. Pero en cada edad de la iglesia, la voz oficial que ellos necesitaban era la que venía del cielo. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta edad de Esmirna, la voz que Dios suelta, dice, es la voz del que estuvo muerto y vivió. Eso, ese lugar no puede tomarlo nadie. Porque todo el mundo estuvo vivo y murió y ahí queda. Pero es alguien que estuvo muerto, estuvo vivo, muerto y luego volvió a la vida, solo hay uno. Y en esta edad de Esmirna, bajo este tipo de ataque del enemigo, donde él buscará quitar ese entendimiento de que la voz única que debe liderarnos cuando nosotros somos derrotados es porque prestamos atención a otro tipo de voz. ¿Sí? Ya sea a voz de predicación errada o a voz de razonamiento, de imaginación, del propio sentir, ¿no? Del ego, centrimo y todas esas cosas. Pero la voz de Dios siempre es para guiarlo a libertad, es para guiarlo a victoria. Y esta es la falta de entendimiento que aquí toma lugar. Dios viene y muestra la necesidad del pueblo. Y la necesidad de ellos, dice, el que dice esto, el que te habla a ti, el que te conoce, por eso yo conozco tu dificultad, yo conozco tu tribulación, yo sé esto, pero te voy a dar una noticia, eres rico, solo que tal vez pienses que estás en esa condición, que eso es lo definitivo. Esa voz es la voz del que estuvo muerto y vivió. Y esa es la voz que Satanás busca que nosotros no hagamos protagonista. Porque si él logra eso, entonces será fuerte su reino en la vida suya. Su reino en la vida de cada predicador, su reino en la vida de ya de una forma grupal, pero empieza de una manera personal. Entonces Dios nos muestra estas cosas en los sellos y enlazó esto con las edades, es para que nosotros prestemos atención. Es para que nosotros, depende si queremos no ser derrotados. Entonces, cuando nosotros vimos estas cosas, como es que toma lugar desde el mundo de Dios, para esta edad, que no debe meterse en escena el ser humano, solo Dios. Y cuando usted entiende, si él nada más, es la voz de él la que ha sido enviada, la voz oficial que yo debo oír para poder salir de esa condición, entonces le interesará conocer quién es él, ¿no? Cierto es Jesucristo, pero quién es el entendimiento de quién es Jesucristo, de lo que es Jesucristo, eso es lo que se pierde aquí, ¿no? Por eso que la gente ahora tiene un concepto errado de lo que realmente es Jesucristo o el Espíritu Santo. Entonces la gente se ha mantenido con eso, por más que el mensaje vino a traer la luz y el entendimiento de lo que era el Espíritu Santo, la gente se aferra a su propio concepto y ellos curan y están seguros que tienen a Dios, tienen a Jesucristo, tienen al Espíritu Santo, porque han perdido el entendimiento de quién es él. Por eso que en esta edad de Esmirna el profeta empieza a abrirnos, ¿no? Empieza a mostrarnos estas cosas de lo que él es, para que nosotros podamos ser partícipes de la vida de él, porque no hay otra fuente de vida. Si alguien va a tener vida eterna, la tiene que recibir del que estuvo muerto y vivió, la tiene que recibir del que habló Esmirna, no hay otro lugar en donde la pueda recibir. Nadie más tiene vida eterna, solo él. Nada puede subsistir fuera de él. Entonces si alguien va a tener vida eterna es por su relación directa con él y no hay mediadores. Y es este sistema y esta unción que se siembra en la edad de Éfeso. Por eso cuando nosotros volvemos a leer rápidamente de lo que se trata aquí la edad de Esmirna, en el párrafo, para recordarlos el párrafo 15, que debería entender, o sea, hay un plan del enemigo, no basta que el enemigo siembre su semilla, necesita hacerlo crecer. Y cuando lo hace crecer, entonces, observe, depende, por eso la casa depende de quien está ahí. La tierra, el territorio, ve usted, o la finca, todo depende de quien lo administra. El negocio y todo depende de quien lo administra. Si es alguien, ve usted, que esté en una casa, una persona correcta, usted va a entrar ahí, va a estar todo limpio, va a estar todo bien ordenado, va a estar todo correcto, pero si es alguien con cosas cerradas, usted entra a esa casa y va a estar todo sucia, toda asquerosa, y definitivamente el que vive ahí va a justificarse, va a decir, es que por esto, es que no tuve tiempo, es que no tuve lo otro, es que no tuve esto, y esto, y esto. Pero no es eso, simplemente es la decisión de administrar las cosas como deben ser. Entonces, la vida suya, simplemente es el resultado de la liderazgo bajo el cual usted está caminando en su mundo invisible. Porque no es que algún día, ahora, usted está caminando bajo una jefatura. No hay dos, hay solo, perdón, no hay tres, hay solo dos jefaturas. Y no puede caminar bajo las dos. Usted caminará bajo solo una. Y eso no puede ser obligado a usted. Por eso la vida que usted tiene, simplemente es el resultado bajo la guianza de la que usted se encuentra. Porque usted es como una casa, como un reino. Que si lo administra el enemigo, simplemente nunca tendrá un testimonio correcto para el mundo de Dios. Tendrá un testimonio, ve usted, para el mundo de la tibieza, para el mundo de la mediocridad, para el mundo de la mundanalidad, para el mundo, ve usted, de la rebelión, para todas estas cosas. Usted será uno de ellos, usted estará en ese mundo. Ahí se encontrará ese tipo de negocio. Cuando hay cosas ilícitas, tal vez, como de repente hay una ley, dicen, en este lugar no queremos el negocio de tragamonedas, de esos juegos de casinos y todo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando de pronto dice, pero, en mi casa tengo, tengo ese tipo de negocio, eso significa que tu casa no esté en esa zona. Porque en esa zona, las leyes, en esa zona, en ese país, en ese lugar, hay leyes que dicen que ahí no puede establecerse ese negocio. ¿Se da cuenta? Entonces, significa que tú estás bajo un lugar donde sí se permite eso. Si las cosas que usted opera, eso significa, bajo qué leyes está. Porque en el mundo de Dios no se permite un cristianismo débil en esta hora. Este mensaje no ha venido para traer a ser un cristianismo débil, tibio, mediocre, sin testimonio. No. Pero si usted quiere vivir de esa manera, eso no lo puede hacer bajo la jefatura de Dios. Para vivir una vida cristiana tibia y sin un testimonio como cristiano, tiene que irse al mundo del enemigo, aunque lo quiera llamar Dios. Uno tiene que ser sincero y confrontarse con la realidad suya frente a la palabra de Dios. Y entonces, cuando él está en esa condición por circunstancias, no por su propia voluntad, él al confrontarse podrá darse cuenta, oh Dios, en la condición que estoy y quiero salir, entonces saldrá. Pero la persona que quiere llamar cristianismo a una condición tibia, quiere llamar cristianismo a una condición más o menos regular, mediocre, eso no es, según la Biblia, eso es la odisea. Y la odisea es Jesús fuera de escena. Es Jesús fuera de escena. Por eso, todo el plan que la Biblia muestra en las edades, simplemente Satanás se la propone repetir hoy en cualquiera de nuestras vidas. Lo quiere hacer en la vida de un predicador, lo quiere hacer en la vida de cualquier creyente. Entonces, en este día, si alguien quiere redención, tiene que correr la misma carrera que corrieron aquellos que fueron redimidos. Y el misterio más claro de redención, Dios la colocó en el libro de Ruth. Una mujer, ve usted a un gentil, pero corrió una carrera donde en el pueblo de Dios, dijo, ella se ganó un testimonio. Todo mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Ahora, ¿cuánta hambre, cuánta sed tiene usted por eso? Depende de usted, porque ya lo sabe en la Biblia, ya lo conoce por el mensaje, ya entiende por la revelación de los siete sellos, que ese es un requisito para redención. Uno puede decir, no, no, a mí no me da igual lo que piense la gente, lo que piense el que no cree en Dios, sí. Pero el pueblo del que ama a Dios, él debe tener un concepto correcto de mi vida. Si es que él conoce la palabra de Dios, él sabrá. Yo estoy caminando por las reglas o no, de la palabra de Dios. Fuera de eso no puede haber redención. Si usted está contento y sentado todavía bajo una vida religiosa y con esperanza, no con fe, porque fe es tiempo presente. Pero con esperanza que algún día será, que algún día será, que poco a poco será. ¿Se da cuenta? Simplemente no hay forma de que pueda ser redimido por la Biblia. Por su sentir tal vez, pero por la Biblia no hay. ¿Podría mostrarme cómo alguien puede ser redimido sin un testimonio? ¿Por qué Rahab no va a perecer? Dijo, porque aquí está el informe de esos hechos. ¿Tú qué dices, Josué? Estos son los hechos de Rahab. Tenía un testimonio. ¿Por qué vas a traer a Abigail para ser la esposa del rey? Estos son los hechos de Abigail. ¿Se da cuenta? Oh, hermanos, somos muy cobardes. Cuando estamos bajo la unción del enemigo, no tenemos ningún apetito, ningún deseo. Somos muy cobardes para lograr un testimonio correcto. Nos falta la fuerza para ello. ¿No? Pero cuando usted come el libro, recibe la fuerza de la vida de Dios. Entonces, usted desde ahí en adelante, no tiene por qué correr sin un testimonio. Y a eso usted no puede ser obligado. Por eso la palabra de Dios, la enseñanza es para mostrarle a usted la realidad. Sin máscara. No es que de repente le cae, le choca, le molesta. No, no, no. Queremos no usar nada de... De usted disfraz. En las verdades de Dios son así, porque así son. Porque así está escrito. Que usted la dé valor bien. Si no, no, usted no me tiene que responder a mí. Usted tiene que darle respuesta a Dios. Y eso es todo. Y si usted le agrada a Él, a usted le va bien. A usted le va bien. Usted será el que cosecha. Una gran cosecha. Usted será el que cosecha la gran bendición de Dios. Porque Él dijo, yo honraré a los que me honran. Esa es la regla. Podemos leer eso en... Podemos leer eso en... ¿Puede leer en primera de Samuel? ¡Aluya! ¡Aluya! Él tuvo un plan para poder desenvolver su programa que tenía para cada tiempo. No solamente vino y se adaptó a las circunstancias. ¿Ve? ¿No? ¿Puede leer... ¿Puede leer? ¿Dónde Dios le dice a... Elí? Yo había dicho en la casa de tu padre. ¿Dónde dice Samuel capítulo 1 es? Capítulo 2. A ver, puede leerlo. ¡Aluya! 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 Sí, siga. Sí, siga. Sí. Sí, siga. Sí, siga. Sí, siga. Sí, siga. Sí, uno puede pensar en esta tierra y mucha gente puede pensar así, ¿no? Que puede vivir Dios fuera de escena en su vida, pero cuando nosotros nos damos cuenta, Dios lo ha establecido de esa manera. Yo honraría a los que me ahorra, ¿por qué? Jesús dijo eso, que esa era la ley y los profetas. Podemos leer eso en el Evangelio de San Mateo, porque Dios no cambia. Él jamás hace las cosas, Él es el mismo héroe por los siglos, decía el versículo 12, San Mateo 7, 12. Así que, todas las cosas que queráis que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo es que Dios ha establecido esas cosas, por eso le digo, nosotros debemos entender claramente cómo funciona la vida cristiana. Y eso es lo que se perdió en esta edad de Esmirra, el entendimiento de lo que Dios es, de cómo Dios ha establecido las cosas, ¿no? Por eso nosotros encontramos tanta actitud de errada contra la iglesia, tal vez, no, si es que la iglesia no le gusta la honra para Dios. Porque si un cristiano ve usted, quiere una vida cristiana correcta, pues él va a sentirse ofendido si es que Dios es ofendido. Pero si no, no hay problema, ¿ve? Entonces encontramos tanta actitud de errada contra Dios, tanta actitud de errada contra Jesucristo. Porque la gente no es que, ve usted, no puede vivir una vida cristiana, sino la enseñanza que tienen, de que no hay problema, se motiva, se motiva que la gente falle a Dios. Hasta nada, astutamente, toma ciertas cosas de la Escritura para motivar que la gente falle a Dios. ¿Se da cuenta? No, pues Dios es amor, bueno, Él perdona todo, además estamos predestinados, tú no te puedes perder, ¿no? Entonces la gente se lanza en acciones, ¿ve? Contra Dios con la esperanza y con la motivación del enfoque errado de Escrituras. Sin saber que van a cosechar cualquier actitud contra Dios, porque Dios ya lo estableció, al que me honra, yo lo honraré. Y al que a mí me tiene en poco, por eso se recuerde, es la relación con Dios, la que debe tomar lugar, lo que debe cumplirse. Entonces Jesús, otra vez, cuando vemos aquí el mismo, el mismo que habló allá en los días de él, el mismo dice aquí en el versículo 12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esto es la ley y lo profetas. Entonces, estas son las cosas que Dios ha dejado establecido, ¿no? De la manera que usted quiere que Dios lo trate a usted, pues usted trátelo a Él. Por eso que un creyente que entiende estas cosas correrá la palabra de Dios para saber que a Él le agrada y que a Él no le desagrada. ¿Se da cuenta? Cuando usted ve que tal vez viene por ahí a visitar algún político que le cae bien o tal vez el presidente o algo, usted no va a sacar en esa hora a recibir las banderolas del otro partido que es opositor. Usted sabe que no, no, Él no se va a sentir bien con eso. Tal vez usted lo puede hacer con toda la buena intención y decir, mira, una banderita para recibirlo. Él va a mirar, ¿no? Él va a sentirse mal. Usted entiende esas cosas, más bien busca traer unas banderas que sea de su partido de Él, su enfoque de lo que Él tiene. Así es, cuando miramos las cosas de la palabra de Dios, cuando un creyente entra a la palabra de Dios es para conocer, cuando usted entiende esto. Si yo me porto mal con Él, voy a cosechar. Todas las cosas que nos suceden aquí en la tierra simplemente es por el mal comportamiento con Dios que hemos tenido. Porque Dios ya estableció esa ley. Eso es lo que le dijo a Caín, no te puede ir bien en la tierra si tú eres un mal adorador. No te puede ir bien si tú eres un mal adorador. Pero Él se paró firme ahí y terco en su posesión. ¿Se da cuenta? De que Dios, ve, le reciba a su adoración como Él quiere hacerlo. Dios vino y le dijo, no, no va a funcionar porque así lo ha establecido Él. Así lo ha establecido Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esta cosa, si somos sinceros con ello, ¿sí? Y somos sinceros con ello, y realmente, por eso dice la Biblia que un real arrepentimiento hace un giro de 180 grados, ¿no? Le da la espalda al lugar a donde iba. Entonces, cuando nosotros encontramos que esas cosas toman lugar, entonces nosotros encontraremos un pueblo, encontraremos creyentes, que ellos están considerando la palabra de Dios de una manera tan interesada porque saben que para que les vaya bien, para que no se ganen problemas. Ellos no quieren ganarse problemas con Dios, porque de Él es todo. ¿Se da cuenta? No quisieran hacer cosas contra Él, porque de la manera que yo trato a Él, Él me va a tratar a mí, tarde o temprano, y si no es aquí, pues al otro lado. Pero la cosa es que yo voy a cosechar lo que siembro. Entonces, pero encontramos que Satanás en su astucia, Él ha buscado ungir bastante a predicadores, como la Biblia dice, con unciones para convertir la gracia de Dios, convertirla en libertinaje. Sí, permíteme ir ahí a la carta de Judas. Sí, permíteme ir ahí a la carta de Judas. Judas, vamos a leer. Decía el versículo 3, Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis evidentemente por la fe, que ha sido una verdad a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hombres o predicadores, ¿no? Que han entrado, dice, de una manera encubierta, con una unción que no es la de Dios, que no se establece en el mundo de Dios, pero el objetivo es convertir la gracia de Dios, porque Dios ha pagado el precio, no nos cuesta nada, todo es por gracia, pero buscar, basándose en esa gracia, y buscar mover al pueblo en libertinaje, como que pueden hacer cualquier cosa y no va a pasar nada. No, hermanos. Entonces, un creyente que realmente es sincero con Dios, un creyente que entiende que como yo quiero que Dios me trate a mí, yo voy a tratarlo a Él, entonces, Él, encontraremos, ese tipo de creyentes, le encontraremos todos los días interesados en conocer la Biblia, la palabra de Dios, para no querer problemas con Dios. Usted se da cuenta, cuando se va por ahí, no quisiera un problema con un policía de tránsito, porque sabe que no le conviene un problema con Él, ¿no es cierto? No le conviene un problema con el sábio, que usted sale perdiendo. Así debe ser, es tremendo. Dios, mira, mira cómo le tienes temor a la policía de tránsito, ahí sí, te pones el cinturón y todo, y respeta la ley, y ni a mí me viene y te ha pedido algo, sí, jefe, como está, lo que usted diga, pero en cambio, mi palabra no lo consideras. Vives la vida que a mí no me agrada, oh, hermanos, la actitud que a mí no me agrada, pero fuera de la palabra de Dios, fuera de ese entendimiento, no consideramos esas cosas. ¿Se da cuenta? No consideramos esas cosas, entonces, cuando tenemos un pueblo que nada más se mueve bajo la atmósfera y bajo la sombra de una unción, bajo la sombra de una atmósfera nada más. Pero de una manera individual son estas cosas, de una manera personal. Cuando un creyente entra en esa realidad, de una manera personal encontraremos a él, moviéndose hacia esa realidad, moviéndose con ese entendimiento, como aquí leímos, como esta mujer, cuando ella entendió que su enfermedad, no había médicos, no había nadie quien pueda ayudarlo, ella se convenció que no había otra salida, entonces, oyó de Jesús y entendió que la salida era, ella entendió que era una salida tan poderosa, que ni siquiera necesito hablar con él, ni siquiera, si solamente el manto, el borde de su manto nada más. O sea, ¿qué entendimiento? Ella entendía, y los demás tocaban a Jesús, pero no tenían ese mismo entendimiento. Por eso, lo que va a marcar la diferencia, de aquí en adelante, es la actitud que cada persona tenga, con la palabra de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia, la actitud que cada persona tiene, con la palabra de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Decía, permítame ir acá al libro de jueces. Capítulo 6 del libro de jueces, para mostrarle esta cosa. Por eso este es el entendimiento que se pierde, para que de esa manera, la actitud, la gente no tenga la actitud de escuchar únicamente, exclusivamente, la voz del que estuvo muerto y vivió. Entonces, de esa manera, la gente se queda expuesta. Cualquier espíritu va a tener efecto en ellos. Cualquier tipo de espíritu va a tener en ellos efecto. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, dice jueces, capítulo 7, levantándose pues de mañana, Jeroboal, cual es Gedeón, y todo el pueblo estaba junto a él. Recuerden, que esto era para una liberación total, y este mensaje ha venido para una liberación total, donde el enemigo ya no tenga poder sobre el pueblo. Pero, ¿cómo tomará lugar la escena? Entonces, dice Gedeón, se encontró con Dios, y ahora Gedeón, clamó con su mensaje. Y cuando él hizo eso, dice, el pueblo estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del Collado, de Morea, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel, contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. No, dice, ¿por qué? ¿Por qué yo no voy a entregarlo? A Israel, ¿por qué dice no voy a entregarlo? Mire, observe en esta hora, cosas que va a tomar lugar. Y es ahí donde queremos nosotros, conocer en esta hora estas cosas. Dice, no, no, no puedo darle la victoria, pero ¿por qué, Señor? Si ellos quieren pelear, ellos quieren ser victoriosos, ¿y por qué no puedo darle la victoria? El problema, dice, es orgullo. Yo no puedo tratar con gente orgullosa, yo no puedo tratar con gente que se admiran ellos, yo no puedo tratar, porque cualquier cosa que hagan, van a decir, yo lo hice. Por eso yo no puedo tratar con gente así, por eso en esta hora, es escudriñar la palabra de Dios para examinar, ¿ve? Que no esté en nosotros la actitud que Dios rechazaría. Si en usted Dios encuentra la actitud que Él no rechaza, la actitud que Él quiere ver, oh, hermano, usted estaría en la mano de Dios. Ya no solo será un miembro de la iglesia, será un creyente con un testimonio. Que el pueblo de Dios sabrá realmente, es usted uno, que Dios usa, que Dios ve, tiene en su mano. Por eso cuando encontramos estas cosas, podemos ver, Dios le dice, el versículo 2 era, Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es una de las cosas que Dios dice, en mi reino no puede existir eso. Yo no quiero nadie que solamente esté reposando, y se confíe en lo que siente, y solamente estén buscando su propio sentir. La diferencia entre la novia y el resto de la gente, es que ellos han ido más allá de esta actitud, más allá de solamente ellos buscando, ellos sentirse bien. Son gente que investiga, y la única fuente de donde lograr eso, es investigando en la palabra de Dios, lo que se requiere, ve usted, para agradarlo a él, lo que él necesita. ¿Se da cuenta? Porque así está diseñado. ¿Se da cuenta? En lo natural es lo normal, así está diseñado. Que una vez que entres en esa relación de pareja, ahora la mujer de una otra manera, respeta las cosas que su esposo dice, y todo por el estilo. Hay un respeto en lo natural. Ahora, claro, vivimos en un mundo donde eso se está perdiendo, pero lo normal es eso. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, venimos a hacer parte, no la cabeza, venimos a ser el cuerpo de esa cabeza, venimos a ser, ve usted, esa novia, esa mujer, bajo la jefatura de el varón, que es Jesucristo. Entonces, pero para nosotros entrar ahí, Dios dice, yo quiero que este pueblo, ahora él es el victorioso, pero ahora, para que el pueblo sea victorioso, después de siete años, que Madian había dominado, ahora el pueblo tiene la posibilidad de vencer, igual que nosotros, pero ¿qué es lo que se requería? En esa hora, hay ciertas actitudes, porque el pueblo sí quería pelear, ya listo, treinta y dos mil, queremos pelear, pero, Dios dijo, no puedo, no puedo usarlos, ¿por qué? Si yo les doy la victoria, ellos van a alabarse, son muchos, piensan solo en ellos, ellos no están pensando en mí, en mi pueblo, ellos piensan en ellos, son egoístas, egocentristas, solamente están buscando sus propios beneficios, su propia ambición, solamente están sacando cuanto ellos ganan, no les interesa hacer ganar en mi reino, esa es la actitud que tienen, por eso yo nunca abusaré de sus vidas de ellos, yo no puedo tratar con ellos, ¿me da cuenta? Una vez que yo les doy la victoria, ellos van a alabarse a sí mismos, solamente, solamente tienen sus propios propósitos, sus propios objetivos, su propia carga, por eso una persona normal, no en el mundo de Dios, él vive así, eso lo viví pensando en él, y él, a la justa es mi familia, yo y mi familia, cuánto gano, en cada cosa, cuánto yo gano, y cuánto para mi familia, nada más, él no está, su carga en él, no existe la carga de cuánto gana el pueblo de Dios, de cuánto fomentar, que el pueblo de Dios salga ganando, que la palabra de Dios salga ganando, no, él no piensa eso, ni cuando hay eso en el corazón de la gente, Dios dice, yo no puedo tratar con él, yo no puedo, y lo quiero fuera de escena, recuerde, esas cosas, por eso es importante examinarnos, para saber cómo va a dobrar Dios en el tiempo del fin, por eso dijo, ¿qué es? ellos no entendieron que no deberían haber nada humano, porque el plan de Satanás era eso, cuando nosotros leímos, leímos, la edad de Esmirna, cuando nosotros leímos, cómo es que esta edad de Esmirna era la, bueno, vamos a leerlo, no leímos eso, ¿no? párrafo 15, dice, así como en la edad de Éfeso, se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo, que todavía estaba en el futuro, ¿dónde se sembró? dice, la semilla en la edad de Éfeso, para esta trágica edad, entonces, esta edad de Esmirna era la lluvia, el sol, el nutrimiento, que aseguraba, que la vil corrupción, confirmaría la iglesia en idolatría, la cual es fornicación espiritual, de la cual ella nunca saldría, entonces, Satanás sembró su semilla en Éfeso, pero en la edad de Esmirna era el tiempo de cultivo, era el tiempo de fertilización, era el tiempo de limpieza de la planta, era el tiempo de que la planta se haga fuerte, para una gran cosecha, que fue, ya en Pérgamo, ¿se da cuenta? entonces, ¿qué es lo que se sembró? ¿cuál es la semilla? no se olvide, ¿cuál es la semilla? solamente para recordarlo, en el primer sello, el primer sello, que es la semilla que se sembró, en esta primera edad, ¿no? de una manera general, entendemos que era el Nicolaiimo, pero específicamente, ¿qué es el Nicolaiimo? párrafo 295, 295 del primer sello, párrafo 295 del primer sello, párrafo 295 del primer sello, que tuvo su comienzo en esa edad, la idea de Jesús, y eso fue llamado, los hechos de los Nicolaitas, ¿se acuerdan? entonces dice, ¿qué significaba Nicolaita? conquistar los laicos, ¿ya? ¿de qué manera dice? ¿qué significaba eso? quitar el Espíritu Santo de la iglesia, y colocarlo todo, en un solo hombre santo, quien sea el jefe de todo, es la semilla, es lo que se sembró, quitarlo a usted, arrebatarlo de usted, el entendimiento, que el que debe tener un testimonio, el que debe pensar en el pueblo de Dios, el que debe buscar el éxito del pueblo de Dios, no solamente debe ser el predicador, debe ser cada persona, pero cuando el Nicolaita reina en una persona, él se considera que él lo tiene, él está fuera de eso, ¿no? él no tiene que, ¿por qué está buscando el éxito del pueblo de Dios? el avance del pueblo de Dios, porque ve usted, eso nada más debe encargarse solamente, un solo hombre, un predicador, cuando el Espíritu Santo dice, ha puesto que cada uno, haga su parte en ello, cada uno tenga un testimonio, pero cuando esa semilla entra, es una semilla que en la edad de Esmirna, va a hacerse fuerte y poderosa, indiferente, por eso que en la edad de Esmirna, nos encontramos, que ya Jesucristo, el líder, la doctrina correcta, ahora ya no tiene importancia, ¿se da cuenta? ¿por eso que es? ¿cómo tomó lugar en la edad de Esmirna, se pierde el entendimiento, de lo que es él, del gusto de él, del deseo de él, de la soberanía de él, el Señor profeta predica estas cosas en la edad de Esmirna, entonces, nos damos cuenta, ¿qué sería esa semilla? Si usted lee la edad de Éfeso, en el libro, de las edades de la iglesia, el profeta dice, empezó, esto, apoderarse de una manera tan sutil, como la serpiente pitó, como un ángel de luz, ¿no? empezó a tomar, pero leamos el párrafo 113, de la edad de Éfeso, párrafo 113 dice, pero fíjense bien en lo que estaba sucediendo allá, aquella viña falsa estaba apoderándose, y enseñando, 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 que el dominio humano estaba bien, por eso le dije al principio, es una unción que Satanás trabaja, para que nosotros, nos guste ser esclavos, nos guste ser gobernados, nos guste solamente ser peones, del sistema, pero cuando Jesús se movió, dijo, no, no, nada de siervos, ustedes son mis amigos, ¿se da cuenta? y ustedes así como yo he trabajado, ustedes también, por eso te lo encuentran, ellos cada uno con la carga en su corazón, de que el evangelio avance, eso depende de usted, porque lo que va a tomar lugar aquí, si usted le hace el especial, o pone sus peros, o sus excusas, pues alguien lo va a hacer, porque ya está escrito, que va a tomar lugar, alguien lo va a hacer, si, pero estas cosas son, tal vez, no sabemos, quien sabe, para muchos de nosotros, son la última advertencia, podría ser, ¿por qué? porque cuantos años hemos ido sin testimonio, y eso no es, no es escritural, vivir sin un testimonio, que hable, de nuestro amor por Dios, de nuestros hechos, que realmente den confianza al pueblo de Dios, sabiendo que usted es un verdadero cristiano, digno del evangelio, eso no es normal, si usted vive ahí, bueno, es porque se complace, fuera de la Biblia, porque la Biblia no nos dice, vivir en esas cosas, por eso Dios dijo allá, ¿sabe qué? no, no voy a, darle la victoria, porque ellos se van a, pensar, nosotros lo hicimos, hay mucho, hay mucho de su propio deseo, hay mucho de su propio interés, hay mucho de su propio ego, hay mucho de su propio, ve usted, orgullo, y este, en esta edad final, es donde el orgullo, subirá a su máximo, esplendor, porque en Malaquías 4, dice que todo el soberbio, no quedará, ni raíz, ni rama, y la que tú soberbia, ve usted en el mundo de Dios, es esa, es un cristiano, como Caín, que no, me importa, si es, las cosas, como la palabra de Dios dice, dice yo así soy, y así le sirvo, Dios lo acepta, se lo dejas, pero el verdadero cristiano, que opere en humildad, él no va a buscar su propio beneficio, no hay ningún tipo en la Biblia, que haya logrado, lo que la Biblia muestra, que debe haberse logrado, por ir en busca, por lo que ellos necesitaban, fueron en busca, fueron en busca, de lo que Dios necesitaba, cada tipo en la Biblia, y debemos confrontarnos con eso, porque no va a ser usted obligado a eso, no va a ser forzado, si usted todavía, algún día usted espera tener eso, no, eso viene por decisión, pero dice ese espíritu, empezó esa semilla, de que se trataba, de que el hombre se encargue de todo, ahora usted mire, si usted ya salió de eso, si usted no solo está buscando, tener una iglesia, donde el predicador, tenga un buen testimonio, no solamente está buscando, una iglesia, donde el predicador, tenga requisitos, tenga un buen testimonio, si usted solamente, está buscando eso, sigue preso de eso, se da cuenta, porque el que debería tener, un buen testimonio, es usted también, es usted también, el que debería tener, ese tipo de testimonio, como cristiano verdadero, es usted hermano, si usted todavía no lo entiende, si no lo cree, si no trabaja por eso, sigue preso del sistema religioso, de la unción errada, de que se semilla, que se sembró allá, en el Nicolaitmo, que es que un hombre, se encargue de todo, de que él haga las cosas, de que él se encargue de todo, ay como le gustó, dice el profeta, muchos hombres, así tiene razón, deja que me encargo, observe, eso dice lo que pasó, enseñaron que la iglesia, debe ser gobernada, enseñaron un tipo de control, sobre el pueblo, pero en vez de hacerlo, conforme al plan de Dios, que el plan de Dios, es que cada uno lo haga, por la palabra de Dios, pero ellos simplemente, tomaron la autoridad, y revistieron sus propias manos, de todo el poder espiritual, resultado, un sacerdocio entremetido, entre Dios y el pueblo, se volvieron directamente, al sistema antiguo, de Aarón, un mediador, un sacerdocio humano, que dejen que yo me encargue, no se acerquen ustedes al templo, yo me encargo de eso, no se acerquen ustedes al arca, yo me encargo de eso, ustedes no se acerquen, se acerquen a la palabra de Dios, yo me encargo de eso, y la gente contentísima, ¿no sabe por qué?, porque todo diablo, y todo demonio, busca a usted, ungirlo con un deseo, de que si fuera posible, yo no tuviera nada que ver, con la palabra de Dios, pero con la iglesia si, que de la palabra de Dios, si alguien le hiciera eso por mi, feliz, y el diablo viene a proponer, esa propuesta, que otro lo haga, que otro tenga un testimonio, que otro tenga una carga, por el avance de la palabra de Dios, que otro tenga una carga, por el avance del pueblo de Dios, y usted se despoja de eso, bien feliz por ello, pero triste, usted se comporta mal con Dios, cosechará, porque es una actitud mala, contra Dios, usted no está sembrando contra alguien, lo está haciendo contra Dios, porque Dios no lo llamó para eso, Dios nos ha dado la oportunidad, no le fallemos, debemos tener interés, en investigar lo que se requiere, para que nuestra vida cristiana, sea fructífera con Dios, oh, pero cuando el predicador, entra en ese tipo de egoísmo, yo me encargo de todo, bien, que bien hermano, no se preocupen, yo no voy a hacer bien las cosas, dejen, dejen que yo me encargue de todo, ustedes nada más, traigan nada más dinero, y congreguense, y punto por el, y todo, dejen que yo me encargo, de todas las cosas espirituales, así no es el plan de Dios, así no es el plan de Dios hermanos, se da cuenta, y muchas cosas hacemos por tradición, conozca usted la palabra de Dios, por eso Dios decía aquí, pero esa es toda la actitud, toda la falta de testimonio, simplemente es soberbia, simplemente es porque es la misma terquedad, que estaba en Caín, la misma terquedad, que estaba usted, allá en la serpiente, en Caín, en Balaam, en Judas, es el mismo orgullo, hombres mueren, pero espíritus no mueren, porque no hay nada, que impida que usted cambie su vida, no hay nada, y es individual, no echemos la culpa a alguien, no, 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 es personal, y lo que usted siembra, simplemente es lo que usted, usted cosechará, usted no vaya a pensar, que está sembrando, para que otro coseche, no, el que coseche es usted, si usted siembra bien, usted va a cosechar, pero si usted siembra mal, usted va a cosechar, aleluya, ¿por qué? porque Dios ya estableció eso, en su palabra, entonces, pero cuando nosotros miramos eso aquí, en jueces, Dios dijo, yo no les puedo dar la victoria, bueno, hay gente que dice, si yo quisiera vencer, pero se recuerde, hay requisitos, para que Dios le dé la victoria, se requiere, que en usted, no esté buscando el bien suyo, sino esté buscando el bien, que Dios quiere, y lo que Dios quería, es lo mismo, que le dijo a esta edad de Edmirna, el que, esto dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que debe ser protagonista, ¿se da cuenta? Entonces, dijo yo, no puedo, ¿por qué? Ellos, van a alabarse, y eso es contra mí, si yo les doy una victoria, cuando todavía no han sido alabados del orgullo, ellos actuarán contra mí, les haré más daño, porque tomará lugar un logro, y ellos pensarán que ellos lo han hecho, por eso le dije, en la vida cristiana, no puede haber material humano, tiene que ser el material del novio, mostramos desde Génesis, no podía venir a ser una novia, con su propio material, tenía que ser el material del novio, y ella no puede decir, oh, yo no necesito del novio, yo solo lo hice, no, igual es aquí, igual es aquí, entonces, le dice Dios a, a, a Gedeón, verso 3, ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se destremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron los del pueblo, 22 mil, y quedaron 10 mil, muy bien, si usted presta atención a estas cosas, usted va a ver que esto es una cosa, una, cuando Dios ve que su corazón no es sincero, cuando Dios ve que usted no es sincero, entonces, automáticamente, a usted va a venir un pregón, un entendimiento, no, tal vez va a venir a alguien y le va a decir, mira, tienes este problema, y tienes el otro, y tienes el otro, y no tienes tiempo para esto, y no tienes tiempo para esto, y te falta para esto, y te falta para esto, y te falta para esto, y de esa manera usted, que si, esto y esto, entonces, de esa manera, usted queda fuera del plan de Dios, dice, de esa manera, 22 mil se fueron, vino un pregón, y dijo, mira, a quien ya, vino a escena, voces que les dieron temor, miedo, tal vez le dijo, tal vez, mira, la guerra va a ser difícil, tal vez, su esposa va a quedar viuda, tal vez, sus hijos huérfanos, y tal vez, van a perder la casa, esto y lo otro, temores, miedos, esas cosas vinieron a venir, para que, para que la persona, ve usted, entre en cobardía, en buscar el bien de Dios, y entonces, de ahí en adelante, la persona buscaba su propio bien, quien teme, quien cuida sus brazos, quien cuida esto, que puede, de repente, en la guerra perder, lo que, no, dijo, regresense, se da cuenta, por eso, nosotros encontramos, hoy día, mucha gente, sin darse cuenta, están en esa fase, están viendo, muchas dificultades, y ellos tienen, muchas excusas, para la condición, en la que tienen, o para actuar, erradamente, ellos tienen sus excusas, ellos tienen sus argumentos, para ser egoístas, y no pensar en el pueblo, y solo pensar en ellos, ellos tienen sus excusas, pero quien le está mostrando, esas excusas, no Dios, esas excusas, no vienen de Dios, simplemente, Dios ha permitido, que espíritus, vengan a hacerle, los ojos bien abiertos, y sus oídos, y su entendimiento, bien abierto, a las excusas, para no tener en su corazón, la carga del pueblo de Dios, el bien del pueblo de Dios, y de esa manera, están quedando fuera, y no lo saben, si hay excusas, si hay problemas, yo tengo, usted lo tiene, y vivimos en el mismo mundo, y usted no se haga, de repente, que si, que yo tengo, más problemas que el otro, no, 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 el pueblo viene por mi, viene contra mi, viene contra usted, todos la tenemos que luchar, pero nunca dejemos, nunca, que nunca haya excusas, para ser egoístas, para solo pensar en nosotros, para nunca estar buscando, el bien de Dios, y su pueblo, como vamos a cosechar de él, y somos derrotados, por estas cosas, y cuando los pueblos, le dieron la victoria, quieres para mostrarte, que no mereces la victoria, háblales de las cosas difíciles, hazle mostrar, muéstrales, mira, necesitas pagar esto, y la luz, y esto, y tus zapatos ya están viejos, y tu corbata, y tu camisa, y además, ve, tienes que tener esto más nuevo, y lo otro, y lo otro, entonces, uno empieza a mirar esas cosas, y a prestar atención, para que Satanás busca, hacerlo a usted, un egocentrista, hacerlo usted un egoísta, uno que solo piense en usted, entonces, de esa manera, nunca sembrará para Dios, nunca tratará a Dios, como usted quiere que Dios lo trate, usted empezará a buscar, por usted mismo, y por su propio medio, y por su propio esfuerzo, el propio bien suyo, cuando no estamos creados así, cuando así, nunca funciona, el bien para nosotros, viene de una sola fuente, la vida viene de una sola fuente, la salud viene de una sola fuente, la bendición viene de una sola fuente, Jesucristo, Aleluya, así estamos creados, así estamos diseñados, así funcionan las cosas, por eso, esa es la única voz, que debería tener lugar, para los hijos de Dios, pero eso es lo que se perdió, entonces, cuando llegamos a un momento, donde usted empieza a ver, que todo tipo de voz, y todo tipo de atención, le empiezan a motivar, a que usted sea egoísta, y solo piense en usted, usted para nada tiene la carga, del pueblo de Dios, no, 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 de la obra de Dios, no, no es su carga, la única cosa, asegurarse que a usted le vaya bien, usted simplemente, se está asegurando que le vaya mal, aunque humanamente, piensa que se está asegurando, que le vaya bien, se da cuenta, ellos están asegurando, dicen, no, 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 mejor nos aseguramos, nos aseguramos, no nos arriesgamos, a que nos vaya mal, triste por ellos, quedaron fuera de ser el ejército de Dios, quedaron fuera de ser el ejército, que iba a traer libertad, para el pueblo de Dios, por eso Dios está mostrando, cómo toman lugar las cosas, se da cuenta, por eso mucha gente, es cierto hermano, usted tiene obstáculos, yo tengo, si, por eso usted no me venga con excusas, porque yo también si le vengo con las mías, a ver, hermano, que yo tengo necesidades, yo le vengo con mis necesidades, se da cuenta, lo que haríamos, pero no, la gente que caminara con Dios, ellos, sus ojos son cerrados, a su propio bien, y a su propia actitud egoísta, conforme al entendimiento humano, y sus ojos son abiertos, al real bien, para ellos, esta es la ley, y lo profetas, como quieres que hagas contigo, haz tú con ellos, entonces, que es la cosa, que deben tomar lugar, esto es lo que se perdió, todo fue amargo, las dos viñas ahora, empezaron a pelear y a luchar, se perdió el respeto al pueblo de Dios, se perdió ese entendimiento, se da cuenta, por eso Jesús dijo, lo que va a tomar lugar allá, es paralelo, el juicio del trono blanco, es paralelo, el juicio aquí, observe, San Mateo capítulo 25, San Mateo capítulo 25, versículo 31, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él entonces, sentarán en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, ¿por qué vas a entrar? Tuve hambre, y me diste de comer, ¿por qué? ¿por qué Dios preparó un reino para vosotros? Tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui por acero, y me recogiste, y estuve desnudo, y me cubriste enfermo, y me visitaste en la cárcel, y viniste a mí, lo justo le reponderá, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos cediendo? ¿ah? ¿te hicimos de beber? Lo que quiere es que él haga contigo, es tú con ellos, ¿sabe cuál es la novia que va a tomar lugar, en el tiempo de fin, una novia con este tipo de entendimiento, abrazando en su corazón la carga, por el bien del pueblo de Dios, por el bien de aquellos que aman a Dios, planificando, ve usted, clama mínimo, orando desesperadamente, y llorando, porque les vaya bien, en su jornada terrestre, en su relación con Dios, y suplir Dios sus necesidades, esa era carga de ellos, pero fuera de eso, solamente estaremos egoístas, viviendo para nuestro propio mundo, y la única forma de entrar allá, Dios ya lo estableció, ¿cómo entrarán allá los que entrarán? ¿por qué entró a Raab? Amó a los hijos de Dios, y dio su vida por ellos, ¿cómo entró a Abigail? Amó a la gente de David, y promedió por a David, ¿cómo entró a Rebeca? Oh, trabajó por la sed de los camellos, ¿cómo entraron los guerreros gentiles al reino? Amaron a David, lucharon, y lloraron su vida por él, ¿cómo entró a ser amó, el deseo y el gusto, lo que el rey le placía, había visto al rey deshonrado, y ella no quería colaborar, con una deshonra más al rey, no procuró nada de sí misma, se despojó de todo, por eso que es la misma regla, solamente enfocado de diferentes ángulos, somos creyentes que no queremos nosotros, panfarronear y decir que somos cristianos, cuando no lo somos, queremos que la Biblia dé testimonio de nosotros, cuando usted en su corazón lee estas escrituras, y usted sabe dentro de usted, arde el deseo, de ver, en usted arde el deseo, de ver el bien para cada hermano, las acciones, de trabajar, de moverse, para que cada hermano tenga la forma de avanzar, en el mundo natural, y en el mundo espiritual, cuando usted lee esta escritura, esa es la vindicación para usted, no es la vindicación de un predicador, no es la vindicación de una iglesia, pero es la vindicación de la escritura, vindicando, el anhelo, el deseo del corazón suyo, entonces, camina con gozo, con regocijo, con gratitud, de ser parte, de ese tipo de realidad, aleluya, cuando te vimos señor, dijeron, ustedes me dieron de beber, y todo por el estilo, señor cuando te vimos hambriento, sediento, y todo, y te dimos de beber, cuando te vimos forastero, y te recogimos o desnudo, y te cubrimos, cuando te vimos enfermo, en la cárcel, y venimos a ti, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto le hiciste a uno de estos, eran mis hermanos, más pequeños, a mi lo hiciste, aleluya, se da cuenta, porque cree, que el se reveló a sus hermanos, porque hay unos hermanos de el, un lloro, y un lamento por su hermano, y dispuestos, a no ser egoístas, con su propia vida, sino su propia vida, poniéndolo por su hermano, esa es la Biblia, eso no es sin historieta, es la Biblia, por eso, cuando usted examina, lo que yo hago, usted rápidamente piensa, cuánto benefician mis hermanos, lo que yo estoy haciendo, cuánto beneficio trae para mis hermanos, en su testimonio, en el buen ejemplo, en la actitud, cuando usted piensa, cuando usted piensa, el beneficio del pueblo de Dios, esa es la clave, es el secreto, cuando usted piensa, la vida cristiana que yo vivo, cuánto beneficia a mis hermanos, el testimonio que yo tengo, cuánto anima a mis hermanos, si no tiene esa carga, no puede ser parte, de estos que están a la derecha, será de estos que están a la izquierda, tuve hambre, tuve sed, estuve en esa condición, no le importó, oh hermano, como debiéramos tener la carga suya, él debe ser la carga mía, por cada hermano aquí presente, por cada hermano, por la transmisión, cuánto debe ser nuestro clamor, y nuestra labor, para que de una u otra manera, cada uno reciba los recursos de Dios, ahora usted si quiere, puede actuar en ello, si no, no, no será forzado a ello, pero es la única opción, dar a nosotros, en esta hora, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y no sacamos nada, acerquémosnos a la Biblia, y sacar virtud de ahí, por eso leí aquí, muchos tocaron a Jesús, no sacaron nada, pero cuando usted se acerca, y mira estas cosas, estamos acercándonos al mismo Jesús, y de ahí estamos entendiendo, verdades para vida eterna, verdades que si usted quiere, puede cambiar su vida, desde ahora y para siempre, entonces va a decir, alguien se acercó, alguien ha sacado virtud, de la palabra de Dios, realidad para su vida, de donde, de la palabra de Dios, estas son cosas, estamos mirando para mostrar, para mostrarle a usted, que hay virtud en la palabra, para usted en esta hora, para usted que le conviene, para su necesidad, esta mujer entendía, mi condición es terrible, no hay quien me ayude, pero hay alguien, que lo puede hacer igual, la vida de iglesia, no va a ayudarlo, no, no, los consejos pastorales, y todas esas cosas, pero hay uno, que si lo va a ayudar, para vida eterna, esa es la Biblia, aleluya, oh hermano, cuando los creyentes, caminan con ese entendimiento, con ese anhelo, en su corazón, despojados, ve usted, de todas esas cosas, y teniendo respecto, y una actitud desesperada, por ser un buen ejemplo, un buen testimonio, para el pueblo de Dios, ellos estarán en el lado derecho, porque es el juicio, del trono blanco allá, pero es lo mismo aquí, porque es el mismo juez, es el mismo reino, y su juicio no cambia, no varía, si, por eso usted ya va, a la edad de Sartes, y la actitud mala, con el creyente, es lo que les borró del libro, si, pero no vamos a ir ahí, por el tiempo, entonces, decía el versículo 40, respondiendo al rey, les dirá, de cierto, digo en cuanto le hiciste, a uno de mis hermanos, más pequeños, a mí lo hiciste, ay hermanos, se da cuenta, cuantos planes tenemos, para el pueblo de Dios, para los pequeños, para los niños, que ejemplo le damos, se da cuenta, oh el predicador, como debe cuidar hermanos, estos niños, están absorbiendo, bastante información, ellos están recién llenando, su disco duro, de información, que ejemplo, que ellos están mirando, a su alrededor, gente débil, gente tibia, gente cobarde, gente miedosa, o gente que ve usted, decide, de la manera escritural, de la manera bíblica, entonces, recibirá honra de Dios, entonces, vendrá la aprobación de Dios, a él, se da cuenta, para él, dice el versículo 41, entonces también dirá, los de la izquierda, apartados de mí, malditos, el fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles, y por qué nos vamos a ir, por borracho, por ladrón, por esto, es otra categoría, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui borastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste enfermo, en la cárcel, no me visitaste, le dirán, señor, cuando te vimos eso, y no lo hicimos, 45, entonces respondiendo, le dirá, de cierto, digo, en cuanto no lo hiciste, a uno de mis hermanos, más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, serán el castigo eterno, y los otros, los justos, a la vida eterna, ellos serán ya, en ese juicio del tron blanco, nosotros aquí, estamos decidiendo, nuestro destino eterno, pero en este juicio de aquí, se da cuenta, en el juicio de allá, usted obligadamente va, al lago de fuego, en este juicio de aquí, usted va al lago de fuego, porque le gusta ir, y pero para que le guste ir, entonces dice, diles, quien tema, quien se asuste, quien se amedrente, quien tenga, quien se acobarde, se da cuenta, que se retire, ¿por qué? porque no quieren pelear, por el bien de mi pueblo, porque se acobardan, a luchar, por la libertad, de mi pueblo, que se retiren, señor, y por qué no vamos, al agua de fuego, porque mi pueblo, estaba en esclavitud, y usted no quisieron pelear, pero tenía esto, tenía lo otro, eso no importa, las excusas, no importa, pero por qué se retiraron, por qué no van a pelear, por el pueblo de Dios, por qué Dios, no los quiere ver pelear, hermano, usted puede hacer mucho, por el pueblo de Dios, pero por qué muchas veces, están cegados a ello, egoísmo, orgullo, mucho, mucho, mucho todavía, usted, ve, se aferra a su manera, de ser suya, se aferra a su manera, de pensar, a su manera, de actuar, a su manera, de creer, no quiere despojarse, del viejo hombre, todavía lo admira, ¿cómo puede entrar? Por eso, que la idea de Mirna, la voz enviada a ellos, era, el que estuvo muerto, y vivió, no es la voz suya, no es el pensar suyo, no es el pensar suyo, no es la voz de predicador, es la voz enviada de Dios, lo cual es su palabra, aleluya, se da cuenta, entonces, se acercaron a Jesús, y dijeron, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, todo el mundo está tocando, todo el mundo lee la Biblia, tal vez todo el mundo está con el mensaje, los audífonos, si, es bueno eso, es clave, pero eso, eso es, para que usted tenga entendimiento, y tome una decisión, si usted se quedó sin la decisión, simplemente como que llegó acá, desbarnea, y retrocedió, y depende de usted hermano, Dios está harto de creyentes, sin hambre de testimonio, Dios no está contento con eso, usted cree que Dios estaba feliz, mira la reunión de milagros, feliz, contento, no, Dios está mirando el efecto, el resultado que su palabra tiene, en la vida suya, Dios está vigilando esas cosas, y uno quiere gente sin un testimonio, a favor del pueblo de Dios, estamos mirándole en la Biblia, esto es la vida eterna, y esto es allá, ¿por qué? fue la actitud para con el pueblo de Dios, ¿se da cuenta? allá, quiera o no, ¿ve? al lago de fuego, pero aquí, son las decisiones suyas, dijo, diles, los que quieren irse, los que temen, los que no quieren pelear, los que les asusta hacer una guerra, a favor de la liberación de mi pueblo, dile que se retire, se retiraron 22 mil, ¿se da cuenta? y muchos se asustan, ¿ve? porque solamente piensan en ellos, no piensan, oh, si hubiesen pensado diferente, tal vez hay peligro, puede que mi esposa se quede viuda, puede que esto me pase, pero, es ahora o nunca, el pueblo puede ser libre, tal vez, tal vez mi hogar pierda a alguien, pero Israel ganará libertad, si hubiesen pensado de esa manera, nunca hubiesen retrocedido, ¿se da cuenta? entonces, se fueron, pero aún hubo gente que dijo, no, está bien, no importa, si tengo problemas o no, yo quiero pelear por el pueblo, volvemos a jueces 7, dice el verso 3, haz preguntar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase, desde el monte de Galad, y se devolvieron de los del pueblo 22 mil, y quedaron 10 mil, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré, y del que yo te diga vaya contigo, este irá contigo, más cualquiera que yo te diga, que no vaya este contigo, él no irá, entonces le dice, muy bien, ¿se da cuenta? ahora ellos quieren luchar por mi pueblo, eso es lo principal, la principal cosa que debe estar en lugar, en usted, el interés, el respeto, y el deseo por el pueblo de Dios, lo siguiente, lo siguiente, es la actitud con la palabra de Dios, ¿si? por eso que mucha gente no saca nada, por eso predicadores, quieren ir directo a la palabra de Dios, sin importar la gente, ellos van, me cierro en el cuarto estudio, voy a estudiar, voy a esto, voy a sacar mis temas, pero si en su corazón, no hay ese amor de Cristo, en ellos, proyectado por el pueblo de Dios, no podrán, entrar a la fase final, porque es la fase final, la prueba de la palabra, pero antes de eso, es la prueba del amor, para el pueblo de Dios, por amor al pueblo de Dios, entonces la gente empezará, a planificar su vida, de cierta manera, su lenguaje, su entendimiento, sus actitudes, en su corazón, en su mente, Dios debe hallar en usted, el sentir correcto, por el pueblo de Dios, entonces la fase final, será la actitud suya, con la palabra de Dios, ¿se da cuenta? porque cuando se les habló, de sus problemas para ellos, se fueron 22 mil, pero todavía quedaron 10 mil, todavía quedaron 10 mil, entonces dijo, la fase final, muy bien, quieren pelear de todos modos, y la pelea era, ver usted por la libertad del pueblo, porque el mensaje de Dios a Gedeón, era yo te he puesto, yo te envío, a hacer guerra, para libertar a mi pueblo, entonces ellos quisieron pelear, hay gente que sí, está bien, logran, logran esa parte, de tener ese aprecio, ese respeto al pueblo del Señor, es un gran logro, es como Ruth, logró, todo mi pueblo sabe, que eres mujer britosa, es un gran logro, ahora, la fase final, tienes que amar, amar, a vos, y nada más que a él, ir a los pies de él, entrar en el secreto de él, esa es la fase final, pero antes de eso, ella había logrado un testimonio, en el pueblo de vos, ¿se da cuenta? debemos conocer, por la palabra de Dios, como debemos trabajar nosotros, de una manera personal nosotros, no dejar el nicolaísmo, que un predicador, se encargue de todo, esa es la unción, Nicolás, la semilla que se sembró, y en Esmirna, se propone hacer fuerte esto, entonces de esa manera, nos encontramos nosotros, nada más, como Acán, cuando fue la guerra, nada más pensando, y el lingote para mí, y esto para mí, y esto para mí, y no pensó, que eso iba a traer desgracia, en el pueblo, y que eso no iba a ayudar, en realidad a su familia, más bien, no iba a matar a su familia, y mucha gente perecerá, porque solamente piensan en ellos, el mundo de Dios, es diferente, los hijos de Dios, son otra categoría, son otra forma de vida, porque el principio, de la creación de Dios, tenía otra forma de vida, Aleluya, Él vino, y todo lo dio, por usted y por mí, Él pensó en cada uno de nosotros, y Dios quiere a su novia, de la misma categoría, de la misma calidad, de la misma realidad, entonces ellos dijeron, sí, vamos, entonces dice, que va, pues llévalo al agua, ahí te los probaré, y de ahí en adelante, el que yo diga, el que yo diga va, va, el que te diga, el que digo que no, no, entonces dijo, a ver, hazlo tomar el agua, entonces de ahí en adelante, su actitud con la palabra de Dios, su actitud con Cristo, porque ahí donde muchos van a tocar, todos ya tocan Señor, todos ya aprietan, y me dice quien ha tocado, es que aquí ha habido un toque, que sacaron virtud, si usted tiene una actitud correcta, con el pueblo de Dios, al entrar a la palabra de Dios, usted sacará virtud, de la palabra de Dios, usted por la palabra de Dios, entenderá, las actitudes que debe tener, las acciones que debe tener, si va a predicar, los temas que debe predicar, que necesiten, en esta hora, el pueblo de Dios, fuera de eso, nada más, traeremos temas, para dar la vuelta, en un desierto a la gente, para repetir cosas, nada más, sin un enfoque, sin un objetivo, preciso, profetizado, en la palabra de Dios, entonces, verso 5, llevó al pueblo, a las aguas, es el mover final, la gente siendo movida, hacia la palabra de Dios, entonces que va, dijo que Dios, con cualquiera, que la mire las aguas, con su lengua, como lava el perro, aquel pondrá esa parte, y así mismo, cualquiera, que se doblaran sus rodillas, para beber, fue el número, de los que la mireon el agua, con la mano, llevaron el agua, con la mano, a su boca, 300 hombres, y todo el resto, dobló sus rodillas, para beber, las aguas, entonces dijo, ahora la manera correcta, se da cuenta, ellos dicen, lo demás, se doblaron rodillas, y cerraron los ojos, y ya está, pero los otros no, llevaron el agua, y sus ojos abiertos, se da cuenta, hay gente que lee la Biblia, solo veo, ah si voy a leerlo, para que digan, que yo siempre leo la Biblia, pero hay otros, que quieren ver, en la escritura, quieren ver aquello, en la que deberían ellos, estar operando, la realidad, en la que deberían estar operando, por eso, cuando nosotros, miramos estas cosas aquí, y volvemos a la edad de Esmirna, el párrafo 123, el párrafo 124, 65 Decía, ve usted como funciona esto Dios siempre tenía sus pensamientos acerca de Adán Adán como sus pensamientos no estaba expresado aún Pero en este salmo usted lo entenderá Y va a leer el salmo 139, 15 y 16 No fue encubierto de ti mi cuerpo Vi en quien oculto fui bromado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban todas, escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas Entonces dice aquí el párrafo 166 Esto como dije no fue escrito de Adán Pero le da a usted la idea y el conocimiento Que el pensamiento estaba ahí en su mente Y aquí el pensamiento era eterno y tenía que ser expresado Recuerde que Dios pensó y planificó el resto de la creación Pero esta es una creación nueva Una creación donde dice El hombre llegó a ser parte de la primera creación En la condición que está Pero eso no era el destino final para ellos Era que en esa creación ellos tengan una oportunidad Para conocer el plan de Dios Ahora dice Dios como les iba a expresar lo que tenía en su mente para ellos Entonces dice de que manera lo hizo Adán era uno de los pensamientos de Dios Entonces dice y lo empezó a expresar Entonces dice ve Adán fue formado del polvo de la tierra Y su ser espiritual fue creado por Dios Entonces Adán llegó a ser el pensamiento de Dios expresado Y aquellos pensamientos eternos ahora se estaban manifestando Los pensamientos de Dios Párrafo 167 Podríamos ir a través de todos los siglos Hallamos a un Moisés A un Jeremías A un Juan el Bautista Y a cada uno de ellos Que fueron el pensamiento de Dios expresado en su debido tiempo Entonces llegamos al Logos Que es Jesús Él era el completo y perfecto pensamiento expresado Y llegó a ser conocido como la palabra Y eso es lo que es Y para siempre será Entonces ¿Qué es la Biblia? Que empieza a ver usted a hablarnos de Adán Es lo que Dios tenía en mente para su pueblo Pero no lo va a imponer No lo va a obligar Entonces a través de Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia Para mirar la actitud correcta de aquellos ¿Ve usted? Que Dios empezó a manifestar Él empezó a mostrar La actitud que él quería ver ¿Se da cuenta que él no habló tanto Y no hizo protagonista la vida de Abigail con Naval? ¿Cuántos años van a pasar? Eso no importó Simplemente mostró que el hombre Era un hombre errado Era un matrimonio errado Era una jebatura errada Pero Dios empezó a exaltar y a resaltar Y a dar detalles Desde la hora que ella tomó la decisión correcta ¿Se da cuenta? Desde la hora que ella empezó a tomar la decisión correcta Entonces empezó Dios a dar detalles Para mostrar Que su pueblo al ser suelto aquí Iba a tomar lugar la caída Y Dios iba a encontrar a su gente Como Abigail Bajo una jefatura errada Bajo matrimonio errado ¿Sí? Por eso dice Nacimos unidos Y bajo matrimonio con Satanás Atados a ello Pero a través del nuevo nacimiento Usted no puede haber un nacimiento Si no hay muerte primero Oh hermanos ¿Qué le une a Satanás? Que usted se aferra a su manera de ser suya A esa manera de ser Que nunca tiene un testimonio en la vida cristiana Que nunca logro logros en el mundo de la palabra de Dios Que usted se aferra a ello Simplemente está aferrando al matrimonio antiguo Permítame leérselo eso en Romanos capítulo 7 Esta es la escritura que el profeta tomó para predicar La unión invisible de la novia La unión invisible de la novia con Cristo Ignoráis hermanos Romanos 7 Pues hablo con los que conocen la ley Que la ley se enseñaría del hombre Entre tanto que éste vive ¿Se da cuenta? Dice la ley que establece Que el hombre no puede unirse a otra persona Y la mujer tampoco puede unirse a otra persona Mientras el cónyuge viva Entonces dice Esa ley tiene poder Mientras está viva la persona ¿Se da cuenta? Entonces dice Porque la mujer casada Está sujeta por la ley al marido Mientras éste vive Mientras el marido vive Pero si el marido muere Ella queda libre de esa ley del marido Entonces por eso es que nosotros estamos Bajo esa ley Errada del marido errado Entonces estamos sujetos A ir a enojos soberios Porque ese es el mundo del marido viejo ¿Se da cuenta? Si eso todavía le afecta Porque usted todavía se queda atado a eso Le gusta eso Seguro que tal vez tiene sus peleas Con ese marido Pero todavía no quiere Una libertad de ese marido Seguro que hay momentos que dice No quiero esta vida Pero luego Otra vez vuelve a eso Se da cuenta que hay algo adentro Mucho que tal vez le gusta eso Pero dice el entendimiento Que la muerte es lo que libera Por eso la Biblia decía Que todas las cosas viejas pasaron Se da cuenta que lo que lo liberó a Abigail Fue la muerte de Naval Liberó a Abigail la muerte de Naval Si no David no podía tomarlo Sería un adúltero Cuando David tomó a Bezabé Antes que muera Uriah Eteo Uriah Eteo Entonces él era un adúltero Entonces el hijo era De usted bastardo Entonces no podía entrar Al reino de Dios Tuvo que perecer Se da cuenta Entonces lo mismo es Cristo no puede tomar La vida suya Y unirse a usted Mientras usted todavía Tenga su marido vivo Mientras para usted Todavía esté vivo Y tenga valor La naturaleza vieja Usted se conoce Como era antes Y usted sabe Si todavía así es El mismo de antes Usted lo sabe Y si usted todavía Le gusta eso Todavía no anhela La nueva vida Todavía no anhela Desaparecer eso de su vida Y una nueva realidad Simplemente Cristo No puede tomar la vida suya Sería un adúltero Si Por eso es confrontarnos Con la escritura Es acercarse a la escritura Y sacar virtud Pero si usted quiere Un cambio de vida Si no, no sacará virtud ¿Por qué esta mujer Sacó virtud? Porque quería un cambio De su condición Porque sabía Que la condición que estaba Que tenía Lo estaba matando Entonces acercó Con sinceridad Y usted tiene que saber Que la condición suya Lo está matando La condición de ira De enojo De soberbia De egoísmo De arrogancia Lo está matando Y si se acerca A la Biblia Para una nueva realidad Sacará virtud Y la palabra de Dios Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Dice el versículo 3 Así que Si en vida del marido Se uniera a otro varón Será llamada adúltera Sabía que el marido Viejo vive Y no puede aceptarnos Cristo por más que él quiera Sería un adúltero ¿Se da cuenta Que todos los tipos Tenían maridos antiguos? Rab tenía ¿Cuántos maridos antiguos? ¿Ve? Pero tuvo que morir Para eso Todo eso Tuvieron que perecer Para que pueda entrar En matrimonio con Salmón Primero tuvieron que perecer Vos para entrar En matrimonio con Ruth Tuvo que perecer Su marido Abigail tuvo que perecer Y de Bethsabé Vino Salomón Pero tuvo que perecer Primero ¿Ve usted? Uriah Seteo Cuando Uriah Seteo Estaba vivo Ese hijo no servía Para el mundo de Dios Y cuando todavía Nosotros no entendemos De ustedes Y no tenemos interés De ir a la Biblia Para sacar como resultado Una nueva vida Una nueva realidad Un mundo desconocido Para nuestra condición presente Pero muy conocido Y vindicado por la Escritura Que tiene que ver No con nuestro hombre viejo Pero que tiene que ver Con el mundo De los hijos de Dios ¿Se da cuenta? Entonces Si ella se une Si en vida del marido Se une Será llamada adúltera Pero si su marido muriere Ella es libre de la ley De tal manera Que si se uniera a otro marido Entonces ya no será adúltera ¿Se da cuenta? Que la salida Dice Es que el marido viejo Quiere fuera de escena Entonces ¿Cómo va a tomar lugar Fuera de escena? ¿Cómo pudieron entrar A esa realidad De tomar el agua correctamente Ser el ejército de Dios? El ejército invencible Tuvieron que pasar Dos procesos específicos Dejar de pensar En sus propias cosas egoístas Unos pasaron ahí Pero no pasaron el final La actitud correcta Con la palabra de Dios Cuando usted recibe La palabra de Dios No para adorno Para que cambie su vida Y sujetar todo este poder Del hombre viejo A la poder De la palabra de Dios Entonces usted entrará Pero si no Le da a la palabra de Dios El lugar correcto El jefe de esta vida Ahora no se hace Lo que aquí siente Lo que aquí piensa Lo que aquí cree Se hace lo que aquí está escrito Cuando usted establece Es en su vida Entonces usted va a entrar A la paz de final Aleluya Leamos Primera de Samuel Capítulo 25 Usted va a darse cuenta ¿Cómo se despojó Raab? Cuando llegó la palabra A ella Ella se despojó De eso ¿Cómo se despojó La samaritana? Cuando llegó Cristo A ella Ella se despojó De su vida vieja De su vida errada ¿Se da cuenta? Primera de Samuel Capítulo 25 Cuando ella entiende La deshonra Que le ha hecho El hombre viejo Que deshonra El marido viejo Que deshonra Cristo El Cristo que usted ama El hombre viejo Está que lo deshonra El marido viejo ¿Cuál es el diablo? Dice que estos jóvenes Llegaron A Nabal Enviados por David Y dice el verso 9 Cuando llegaron Los jóvenes Enviados por David Y dijeron a Nabal Todas estas palabras En nombre de David Y callaron Y Nabal Respondió a los jóvenes Enviados por David Y dijo ¿Quién es David? ¿Sabes lo que piensan? Los maridos viejos Repificando a Satanás ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Quién me lo ha hecho Un hijo de Isaí? Para él Simplemente ese espíritu Dice ¿Y qué? La Biblia Dice Claro la Biblia ¿Y cuál es el problema? La Biblia no me dice Es una actitud soberbia Con el mismo David Con el real David Que es la Biblia Hermano la Biblia dice Sí, así La Biblia dice Y ahí que Nabal siempre actúa así El marido viejo Por eso la Biblia dice aquí En el primer versículo En el capítulo El versículo 3 Dice ¿Aquiel varón se llamaba Nabal? Y su mujer Abigail Era aquella mujer De buen entendimiento Y de hermosa apariencia Y otro testimonio de ella Pero el hombre era duro Y de malas obras Y era del linaje de Calder Entonces ella era buena Pero el marido era malo Es la actitud suya Usted es una persona Ve usted como Abigail ¿No? Si Dios no lo hubiese encontrado Si uno fuera de hermosa apariencia Ve usted hablando ¿No? Del físico ¿No? Dios miró una hermosa apariencia En su alma ¿No? Una hermosa apariencia Ve usted una actitud correcta Entonces él lo visitó Pero el problema Dice Tiene un Nabal ahí Un marido Nabal El marido malo Es el diablo Es lo que Romanos habla Pablo habla Y dice Y quedará unido a ese marido Mientras viva eso Nos encontramos aquí Esa misma actitud Esa misma condición Con esta mujer Abigail Y cuando llegaron Estos jóvenes Y la respuesta de Nabal Ese marido malo ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen De sus señores He de tomar ahora Mi pan, mi agua Mi carne ¿Se da cuenta ahora De que? ¿Cómo es ese hombre viejo? Es yo, yo, yo Esto es mío Esto es para mí Esto es yo Esto es yo Esto es yo Esto es yo Y yo, y yo Esto es mío Esto es mío He de tomar esto Para el pueblo de Dios Para esos que Están bajo el mensaje De Samuel Para la profecía De Samuel ¿Se da cuenta? ¿Es de preocuparme en eso? ¿Es de tener interés En ello? Oh hermanos Tenga usted planes Para el pueblo de Dios Y Dios le dará El privilegio De operar por ello Dios le dará Los recursos para ello Esa es la clave Es el secreto Entonces todo el problema Y la falta de revelación De predicadores Simplemente es esto No hay una carga Por el pueblo de Dios No tiene ningún interés Del bien Del pueblo de Dios Solamente están pensando Yo, yo Que gano yo Entonces nada más Los temas que predican Están condicionados A lo que ellos quieren Entonces si ellos Nada más quieren De la gente Lo que quieren de la gente Se le van a predicar Si quieren su dinero De la gente Lo único que les van a estar Hablando de diez Muy ofrendas Entonces rápido Cualquiera se dará cuenta Y así lo que este predicador Quiere Porque lo que está en el corazón Habla su boca Si Hermano pero es la palabra Si pues Pero solo eso ¿Por qué no me puedes Predicar otras cosas también? ¿Por qué no me vas a saber De la revelación De los sellos? ¿Se da cuenta? Y si quiere solamente Tener hambre De poderío Y de respeto Ahí va a estar predicando Lo voy a decir A vuestros pastores Y si quiere solo Y si quiere solo ver En la iglesia Y sentirse poderoso Ay no deje De congregación Todas las cosas Que él quiere Usted ya sabe Pero si él realmente Busca el bien Del pueblo de Dios Dios le dará Los recursos Entonces para ello Porque revelación La llave de la revelación Lo tiene Dios Eso no se puede personificar Eso no se puede Manufacturar Usted no lo puede obtener Por más que grite Y clame Y golpee el altar Y se golpee Y se golpee su cabeza Contra la pared Por eso no va a venir revelación Y porque llore Y diga Señor Bendíceme, bendíceme Señor Dame revelación Señor O que llore Dame revelación No, simple, fácil Ame la gente Ame la gente Y el libro se abrirá En abundancia Y no estará dando vueltas En un desierto Habrá alimento En abundancia El tiempo faltará No será una cisterna Hoy se me acabó Los temas No sé qué predicar No será una cisterna Porque su fuente Será la fuente del cielo Faltará tiempo hermano Pero estas son las claves Pero este naval No ama a David King Yo no voy a hacer nada por él Y Los avergonzó Y los despidió Entonces Cuando le dijeron A Abigail Dice Dice El verso 14 Pero uno de los criados ¿No? Uno de los criados Un mensajero verdadero Yo aviso a Abigail Mujer de Naval Diciendo Aquí viene David envió Mensajeros Del desierto Que saludasen a nuestro amo Y él los ha Saherido Los ha insultado Los ha avergonzado Los ha deshonrado Los ha maltratado ¿Se da cuenta? Entonces Aquellos hombres Han sido buenos con nosotros Nunca nos trataron mal Ni nos faltó nada En todo el tiempo Que anduvimos con ellos Cuando estábamos en el campo Muros fueron para nosotros De día y de noche Todos los días Que hemos estado con ellos Apacentando a las ovejas Es un pueblo correcto ¿Si? Ahora pues reflexiona Y ve lo que has de hacer Si este siervo entendía Se ha tratado mal A los que han tenido Un comportamiento bien Bueno En otras palabras Dice Nuestro amo Se ha portado mal Con el que no debería Haberse portado mal Oh hermano Usted Cuídese de portarse mal Con el pueblo de Dios No le conviene Cuando uno lo hace De esa manera Su fin está cerca Pero este criado Los demás no entendían Pero él si entendía Mira te voy a informar Que el comportamiento malo De naval No es con cualquiera Se ha comportado mal Con los que no debería Comportarse mal Entonces Ahora pues reflexiona Ve lo que has de hacer Le dice aquí Simplemente el juicio Ya viene Ve lo que has de hacer Porque el mal Está resuelto Contra nuestro amo Y contra su casa Porque él es un hombre Tan perverso Que no hay quien Pueda hablarle Es el entendimiento De este siervo Él entendía La condición De que era este Este hombre Se da cuenta Y muchos de nosotros Todavía valoramos Nuestra propia manera De ser Entienda Ese nacimiento natural Nos toca Lo coloca Bajo la jebatura De uno peor que naval Naval solo fue un tipo De la realidad En la que usted y yo Vivimos Porque cree que no Tantos años Hemos tenido oportunidad Tras oportunidad Y no hemos dado gloria A la palabra de Dios Como debe haber recibido gloria Porque naval Simplemente naval El real naval Si Pero si es Abigail No Oh hermano Cuando usted se entera Y ve Ve a David deshonrado Ve el pueblo De David deshonrado Usted no se queda Con los brazos cruzados Desde ahí en adelante Toma decisiones Porque usted sabe No se puede faltar El respeto Al pueblo al que Dios Le confió su palabra Se da cuenta No se puede insultar La fe Del pueblo de Dios Hablándoles Y motivándoles Como dice Estos hombres Entrarán encubiertamente Para motivar Que la gente entre Porque aprovechándose De la gracia Que entre en libertinaje No señor Es insultar La novia de Cristo Es condicionar Lo que hay Es una tibia Es la odisea Y es una derrotada Y es como Eva No, no Esta novia no es como Eva Esta le dirá Al diablo No soy como Eva Y esta no será como Eva Aleluya Entonces Abigail Ahí está Recuerde Estoy mirando Estoy mostrándole En la Biblia Como es que Nosotros venimos atados A un marido viejo Y como salir Fuera de ese marido Cuando usted se da cuenta Que ese hombre viejo No tiene ningún deseo Ningún respeto Para honrar La palabra de Dios El real David Entonces usted toma decisiones Ya no consulta Con Naval Por eso cuando la gente Dice hermanos Que yo no siento A veces Naval Naval nunca siente Dar nada a David Pues Pero se da cuenta Que ahí Abigail No consultó con Naval Por eso le digo Para nosotros Operar una vida cristiana Correcta No tiene que consultar Con Naval Que es el mundo De la imaginación El mundo del razonamiento El mundo del afecto El mundo de usted De memoria Si No consulta Con el mundo De los sentidos Del espíritu Con los sentidos del cuerpo Porque ese es Naval Eso no tiene honra Para David No tiene honra Para la palabra de Dios Se da cuenta Y cuando vio David deshonrado Entonces Abigail Tomó 200 panes Dice Versículo 18 200 panes Dos cuernos de vino Cinco ovejas guisadas Oh hermano Esto no Quizás cinco ovejas No es así de fácil No es matar En siquiera un pollo Cinco ovejas Ni solo eso Sino guisadas Cinco medidas De granos tostados Cien racimos De uva A paz Lo estaba llevando Cosas viejas Que estaban por ahí No pues hermano La Biblia no diera testimonio De ese tipo de servicio Se puso en una actitud Desesperada Usted sabe Cuando habrá su lado Con una toalla Porque ella entendía Que terrible es Tratar mal a David Igual Usted entiende Que terrible es Tener la Biblia Y no hacerlo protagonista Tener la Biblia Y no vivir una vida Que la honre Que terrible Usted entrará en desesperación En una actitud rápida Veloz Para honrar La palabra de Dios Entonces Racimos de uva Doscientos panes De higos secos Y lo cargó en asnos Todo en asnos Y dijo a su criado Y delante de mí Y os ruego Y yo seguiré Luego Y nada declaró Su marido naval Por eso Escucha Esto no es una historieta Estoy mostrándole Cómo ser libre Del hombre viejo Del marido viejo Ya no consulte Con un aval hermano Ya no esté bajo Las órdenes de un aval Ese que siempre Para ver usted Teniendo actitudes Que no son un testimonio Actitudes que siempre Son cosas erradas Que malogran la atmósfera Malogran el ánimo Malogran la fe Que no son un buen ejemplo ¿Usted cree Que siendo todavía Leal y fiel al naval ¿Usted cree que le va a ir bien? Mire la Biblia Muestra el destino De cada uno Allá en el juicio Del trono blanco Simplemente usted va Porque va Pero aquí Usted decide Donde ir Y usted luchará Por ir En el mundo del infierno O en el mundo de Dios Si es la decisión suya Por eso que privilegio Más tremendo El juicio de Dios Es que empezará algún día Y empezó Está aquí Para eso ha venido La palabra de Dios Para que nosotros decidamos Aceptar el juicio de Dios Contra Naval Ir en el juicio de Dios Ir en pos de honrar A David Y su gente Aleluya Esa es la palabra de Dios Ella trabajó con los que sabían Que deberían honrar a David Los que no lo apoyaban No dijo Sabía Naval no apoya Ni para que consultar eso Hermano es que yo no siento Y para que consultarlo A ese puya Si Hermano es que yo pienso Para que consultar a ese Que no piensa cosas Para la palabra de Dios Es que a mi me parece Para que consultar el parecer Cuando ya tenemos El entendimiento De lo que es El plan de Dios Me viste hambriento Me viste sediento Si algunos están hambrientos De un buen testimonio De un buen ejemplo De ánimo De fe De fortaleza Pues que hay en eso Que no hay en consentimiento Lo errado Que hay en usted Una actitud sin piedad Lo errado Pero a favor del alma De cada persona A favor del alma De cada creyente Aleluya Esa es la palabra de Dios Por eso vemos estas cosas Entonces fue Y se encontró con David Observe cuando le habla a David Que pensamiento tiene Que concepto tiene De su naval Versículo 25 No haga caso ahora Mi señor De este hombre perverso Naval ¿Ah? Observe el concepto que tiene He estado casada con este Pero Cuando me doy cuenta Que deshonra El mensaje que yo creo Deshonra el plan de Dios No haga caso Mi señor De este hombre perverso Naval Porque conforme a su nombre Así es él Él se llama Naval Y la insensatez Está con él Madreo tu sierva No vi a los jóvenes Que tú enviaste Observe Observe Pero a veces todavía la gente No Hermano ¿Y tú por qué esto? Es que me hicieron enojar Es que me dan cólera Es que me hiciera esto En vez de salir Defensa de Naval Lo justifica Naval Recuerde Es salir del mundo de Naval Al mundo de Abigail Coal Es el mundo del alma El mundo de aquella Novia En pos de cual está Cristo Es el alma suya ¿Se da cuenta? Es el alma suya Entonces para ella era claro Por eso cuando estamos Fuera de la presencia de Dios Nosotros tenemos un concepto Piénsalo Pero tú me vas a Tú me vas a negar Yo digo Señor No es que soy poderoso No soy ningún cobarde No soy ningún miedoso Esto te negarán Yo no Como defiende a Naval Pero cuando usted le cantó Ni lo conozco a ese Él aprendió nunca más Confiar a ese Naval Lo último que hay que despojarse De Naval De la confianza de uno mismo Porque eso nos absorberá Honrar al pueblo de Dios La primera fase Vengan todos Muchos llamados Juntarse a una lluvia de enseñanza Pero en la segunda fase Usted la decide Amar al pueblo de Dios Y tener la actitud correcta Con la palabra de Dios Tu Dios Mi Dios Tu pueblo Mi pueblo Son dos cosas Entonces Dios toma la decisión Sobre usted Recuerde que usted no va a entrar Allá porque quiere Sino porque Dios quiere Que entre usted La Biblia dice Y Dios quiso llevar a Enoch Y Dios quiso llevar a Elías No es que Elías bastaba Quererse a ir Dios quiso llevar a Elías ¿Se da cuenta? Entonces por la palabra Cuando entramos a la Biblia La palabra de Dios No entremos como aquello Que dice todo el mundo Todo el mundo lee la Biblia Pero no sacan nada Pero esta mujercita Sacó virtud de Cristo El mismo Cristo Hoy es su Biblia Su palabra Pero ¿Cómo sacar virtud? Por la revelación De los estrellos Entendemos La forma correcta En sacar esa virtud Entonces ¿Qué es? Es el entendimiento Que ella tiene De Nabal Luego Dice el versículo 36 Y Abigail volvió a Nabal Estos son los pasos Es aquí que él tenía Banquete en su casa Como banquete de rey Y el corazón de Nabal Estaba Alegre Y estaba completamente ebrio Por lo cual ella no le declaró Cosa alguna Hasta el día siguiente Pero por la mañana Cuando ya Nabal Se había pasado Los efectos del vino Le refirió su mujer Estas cosas Y desmayó su corazón En él Y se quedó Como una piedra Cuando vino Le declaró Tú has hecho Tú has cometido Un error Tú te has levantado Contra David Y tú sabes Y tú sabes que ir Contra el pueblo De Dios Es muerte segura ¿Sabes qué? Ayer estaban aquí cerca El ejército de David Tu muerte era segura Y todo por el estilo No le engañó Igual Usted debe entender No dejes vivir En el hombre viejo Eso está asegurado Tu fracaso está asegurado Si tú obras en egoísmo Si solo piensas en ti Y no tienes cargas Por el pueblo de Dios Y le dijo todo ello Dice en la Biblia Le refirió su mujer Estas cosas Y desmayó su corazón En él Se quedó como una piedra ¿Qué hizo? Cuando ella la atacó Simplemente Dios Estaba esperando Ese no era marido Para ella Como tampoco es la vida Que hemos tenido aquí Sube bajar Y tanta cosa errada No es la vida Para nosotros Naval no es Para nosotros la vida Es bajo Cristo Bajo el Rey Real Bajo el Real Jefe Bajo el Real Líder Pero ¿Cómo liberarnos? Confrontarlo Confrontarlo Decirle Si tú no puedes honrar Al pueblo de Dios Si tú te burlas de él Si tú lo atacas a él Si tú no actúas Correctamente con él Estás asegurado Tu aniquilación ¿Qué hizo Dios? Se agradó tanto Que desactivó Todas las fuerzas de Naval Lo ató de tal manera Que Naval se quedó Como piedra ¿Sabe qué había dicho ella? Cuando tú Cuando tú Cuando tú Reines David Acuérdate de tu sierva ¿Se da cuenta? Pero ¿Cómo vas a ir allá? ¿Cómo David Va a decir Vaya a traer La mujer de otro? No podía hacer eso Pero ella no quería Quedarse más Bajo una jefatura Que deshonraba El plan de Dios Que deshonraba La palabra de Dios Es lo mismo Cuando usted ya no quiere Ese hombre viejo Que no le ayuda a avanzar En las cosas de Dios Cuando usted quiere Una nueva realidad Porque existe una nueva realidad Para usted y para el que quiera Existe una nueva realidad La Biblia de Dios Lo declara El mensaje que Dios envió Lo de Dios El mensaje de los siete sellos Lo declara El punto es Cuán Insatisfecho está con Naval Cuán insatisfecho está Con esa vida Que no honra a Dios Con esa vida Que no es un testimonio Con esa vida Que a veces lo cosen Como ejemplo Lo toman como parábola Para lo errado Como parábola Para hacer chistes Y bromas Oh hermano Pero que lo tomaran Como parábola Para victoriosos Para vencedores Aleluya Se quedó como piedra Y diez días después Jehová hirió a Naval Y murió Libre Murió Por eso Pablo dijo No puede No puede entrar Nuevo matrimonio Si el hombre viejo vive El marido viejo Tiene que haber muerte ¿Y cómo toma lugar La muerte del hombre viejo? Cuando usted se confronta Cuando usted empieza A tener acciones A favor del pueblo de Dios Eso lo va a liberar Del hombre viejo Eso lo va a liberar Del marido viejo Y tiene la actitud A favor del pueblo de Dios La actitud correcta Con la palabra de Dios Porque ella Tiene actitud correcta Con David No porque David Está poderoso Sino porque ella Sabe el mensaje de Samuel Y sabe que David Aunque no es presente Pero ella sabe Por la palabra Que David llegará al trono Su actitud correcta Con la palabra Y sus acciones correctas Con la palabra Se la juega todo Por lo que la palabra De Dios dice No por lo que las circunstancias Dicen La palabra de Dios Declaraba que David Era el rey Y ella mire la palabra Y Dios lo cree Se la juega todo por eso Lo mismo No esperamos Alguien quiere creer Y moverse Cuando quiere ver resultados Cuando quiere ver Una realidad ya establecida No, no, no Los tipos de la Biblia Se movieron por fe En la palabra de Dios Por lo que la palabra De Dios decía Tomaron su decisión No lo obligaron a Abigail Ella tomó su decisión Usted no sea un creyente Que espere ser obligado Usted tome su decisión Y caminen por ello Aleluya Aleluya Por el Dios mostró En la Biblia eso ¿Qué es lo que estorba? Dijo No, ahí se alabaría Yo no puedo darles la victoria Observe Puede mirar a Job Oh, como Job se alababa Yo era un hombre Sabe, inteligente y todo Porque no estaba En la presencia de Dios Cuando sale de la presencia De Dios ¿Qué dijo? Job 42 Respondió Job a Jehová Y dijo Yo conozco que todo lo puedes Ah hermano Y que no hay pensamiento Que se esconde de ti ¿Quién es el que oscurece El consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas Para mí Que yo no comprendía Hoy te ruego y te hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás Es el entendimiento correcto Que es lo que debemos acercarnos A la palabra de Dios De oídas te veo oído Más ahora mis ojos te ven Por tanto, por tanto Me aborrezco Me arrepiento en polvo y ceniza Antes sacaba Oh, alababa grandemente Y usted del hombre viejo Que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo Pero cuando entra De la presencia de Dios Aborrezco eso Hoy háblame de ti De mí No hay nada que hablar Oye, ¿por qué tú esto? ¿Yo? No me preguntes Eso no existe Y no quiero hablar De ese hombre viejo No quiero hablar De esas experiencias Que no valen Que no sirven Aborrezco eso Ahí está Abigail Detestando ese hombre viejo Pues dirá Génesis 45 Oh, ustedes son Son Ustedes son Son espías No, somos hombres honrados Somos hombres buenos A la cárcel Pero cuando ellos dijeron No, no hay quien No hay como justificarnos Somos lo peor que hay Pero solamente déjame Dar mi vida Por ese muchacho ¿Se da cuenta? Entonces José Se reveló a estos Que antes lo habían tratado mal Que eran rebeldes ¿Por qué? Hubo un cambio Salieron del mundo del yo Al mundo del escrito Está Salieron de la vida De orgullo De soberbia De egoísmo A la vida De Espíritu Santo Lo cual es una vida En servicio Y eso es lo que se perdió En la edad de Esmirna Por eso cuando Dios abrió las siete edades Nos muestra estas cosas En la edad de Esmirna Ya no entendía Lo que era el Espíritu Santo En otras palabras No entendía Lo que es morir al hombre viejo No entendía Lo que es recibir la nueva vida No entendían Que es una vida en servicio No entendían Que es amor al pueblo de Dios No entendían Que es actitud correcta Con la palabra de Dios Entonces Se acercaban Prisionaban Aventaban por ahí a Jesucristo Y no sacaban nada Igual hoy Entran a la Biblia Entran a seminarios Fojean la Biblia Para allá y para acá Y no sacan ni el bautismo En el nombre de Jesucristo Aleluya Pero una mujercita Que entiende Que no hay hombre que me ayude Que entiende Que hay virtud Más que suficiente ahí Aleluya Si solo tocar el borde De su manto Ella sacó virtud Aleluya Es lo mismo hoy Toda la virtud Todo el poder de Dios Está en su palabra Disponible para cualquiera Que quiera sacar de ahí Y es tan individual Tan personal Y gloria a Dios Porque así lo ha hecho Y esas son las cosas ¿Se da cuenta? Por eso no es Haciendo las cosas Lo que a mí me parece Como yo lo siento Es que usted considere En todo lo que hace El pueblo de Dios Y Dios le considerará a usted Haz con otro Lo que quiere que se haga contigo Vemos eso en toda la Biblia Es el plan de Dios Pero este entendimiento Se pierde Cuando uno está bajo La opción de Esmirna ¿Se da cuenta? Uno se vuelve amargado ¿Por qué? Porque todo lo busca para él Y nada le sale bien ¿Por qué? Porque no estamos creados así Estamos creados y enseñados Para vivir nuestra vida En servicio Para vivir nuestra vida Para el pueblo de Dios Aleluya ¿De qué? De eso se trata Comer el libro Examinar minuciosamente Las verdades que contienen A donde nos enfoca el mensaje El profeta y judío Solo les di los puntos sobresalientes Pero cuando entramos muy adentro Enlaza toda la Biblia Y esa es nuestra necesidad Mirar esas cosas Que tienen que tener Un efecto en nuestra vida Usted no se conforme Porque tantos años Tal vez le tuvieron así Como religiosos homogoreantes No, no, no No es el plan de Dios Para usted Y no es la idea suya Por eso Dios colocó En la Biblia Sabiendo que hay gente Que el diablo va a decir Es que tú ya eres viejo Colocó un Simeón Un anciano Simeón Una anciana Ana Aún en su vejez Pudieron tener un ojo de águila Y mirar la obra de Dios En tiempo presente Abrazar a ese niño Honrar a Dios Alabar a Dios Por lo que Dios estaba haciendo En su día presente Aleluya Oh tal vez soy niño Dios colocó por eso Niños como Josías Niños como Joás Niños como Samuel Esa niña Aunque ni su nombre Se menciona Pero era creyente Del mensaje Del profeta Eliseo Que sacudió Todo el reino de Siria Aleluya ¿Para qué? Para sacar fuera de escena Toda propuesta del enemigo Vivir una vida débil No es la edad No es la economía No es la cultura No señor Es la actitud correcta Con el pueblo de Dios Y con la palabra de Dios Es una decisión de nosotros Aleluya Vamos a parar ahí Por Bueno Tiempo Si de repente Me encantara un momento Y Luego pues Continuamos otro día Dios permite Aleluya Que Dios la bendiga Vamos a orar un momento Vamos a parar ahí Recuerde esas cosas Están en la palabra de Dios Por eso Que es en el tiempo de fin Son creyentes Caminando Con un entendimiento En la Biblia Están todas mis necesidades Todos mis problemas Simplemente son por mi mala actitud Con la palabra de Dios Cuando usted camina Pero ahora Yo voy a solucionar eso Ahora yo voy a ir ahí A mirar Y a dispuesto a obedecerlo A dispuesto a honrarlo Oh hermano Veremos un pueblo que camina Sus ojos están atentos A lo que la palabra de Dios dice ¿Sabe qué? Ya no importándole Lo que Naval dice Ya no importándole Lo que sienten Ya no importando El yo El egocentrismo Ya no hablando De Naval Pero hablando De el Redentor Hablando ¿Usted se da cuenta? Ahí estaba Abigail Desesperado a hablar de Naval No, ya quería hablar de David Y dijo de Naval Es un hombre insensato Dijo Igual cuando se acercan a usted Hermano Háblame de ti Y tus experiencias ¿Cómo son? Mis experiencias Hermano Te van a tirar por el suelo Tu ánimo Te van a ensuciar tu fe Tú necesitas la experiencia De la palabra de Dios Aleluya Gloria Pero queremos hacer un trabajo Donde salte la luz De las escrituras Hacia su entendimiento Hacia su corazón No los guarde No se enciende una luz Para esconderlo Sino para ponerlo En lo alto Para que alumbre nuestra vida Primero Y luego al resto De lo que está A nuestro alrededor Hermanos Que Dios lo bendiga Grandemente Vamos a orar Señor Jesús Muchas gracias Por este día Que nos has dado Para meditar En tu palabra Verdades Señor Que son nuestra necesidad Asignadas por el día En el que estamos viviendo Abiertas por la revelación De los siete sellos Señor Queremos tomar Esas verdades Señor Tal como el ángel dijo Tome el libro y cómelo Queremos desmenuzar esas cosas Mirarlo minuciosamente Todo lo que abrió Los siete sellos Señor En ello ocuparnos En ello invertir Todo nuestro tiempo Enfocar toda nuestra atención Y definitivamente Es el bien Que necesitamos Señor Porque nos has dado No algo sustitutorio Lo mejor que necesitamos Señor Lo mejor para nuestra salud Lo mejor para nuestra fe Lo mejor para suplir Cada una De nuestras necesidades Y es que te agradecemos Por ello En el nombre de Jesucristo Con gran gratitud Y expectativa De la gloria Y el poder Que tu palabra Señor Siga manifestando En la vida De cada uno De tus hijos Y tus hijas Señor Te damos gracias Por ello Y nos recomendamos a ti Señor mañana Nos ayudes Y te hagas presente Señor Y sujetes Hacia ti Nuestro corazón Hacia ti Nuestra mirada Hacia ti Nuestro deseo El Señor Te suplicamos ello Porque tú sabes Cómo hacerlo Tú nos has creado Nos has diseñado Sabes cómo operamos Correctamente Pero Señor Gracias por entender Y dentro de tu palabra Que nos jala Hacia ese enfoque Correcto Suplicamos tu bendición Para cada hermano En los diferentes lugares Países donde estén Donde tu palabra Pueda llegar Que sea una gran ayuda A su fe Señor Te lo suplico En el nombre de Jesucristo Y te doy gracias por todo Amén Dios los bendiga Gloria al Señor Aleluya Su palabra no vuelve vacía Sino que cumple el propósito Por la cual ha sido enviada Tomen asiento un momento hermanos Aleluya Nuestra hermana Priscila Tiene un párrafo del mensaje Puede pasar Compartir Hermanos que el Señor Jesucristo Les bendiga Quiero compartirles aquí En el mensaje Eventos modernos Son aclarados por profecía Predicado el 6 de diciembre Del año 1965 Párrafo 57 Y este libro Es un libro de profecía Sus creyentes son ordenados A honrarla Y a leerla Y a creer a su autor Porque cada palabra Allí escrita Tiene que cumplirse Todo lo que ha sido prometido Tiene que cumplirse Porque Jesucristo En cada edad Él mismo ayer Fue Jesucristo Allá en Noé Fue Jesucristo En Moisés Fue Jesucristo En David Fue Jesucristo En José Es Jesucristo El mismo ayer Y hoy por los siglos Y es Jesucristo Entre su pueblo Hoy Haciendo las cosas Que Él prometió Que haría En esta edad Es Jesucristo Dios les bendiga Aleluya Aleluya Gloria al Señor Aleluya Es tiempo De una liberación Total Aleluya A destruir Ese cántaro Para que la luz De su palabra Resplandezca en nosotros Aleluya Dios les bendiga Dios les bendiga A todos los hermanos Que están conectados Y también a los hermanos Que están presentes A través de la transmisión Por via Live Dream YouTube Tú, todos Dios les bendiga Aleluya Con este cántico Estamos despedidos Gloria al Señor Gracias Que de dónde fundía Si no va a estar Con nosotros Dónde están Sus maravillas Y hoy lo digo yo Señor Mi alma aquí me clama Por realidad Prisionero De bala mismo he sido Y bala Me enseñó a ser un actor Pero el mensaje Pero el mensaje De liberación Ha oído mi corazón Ha oído mi corazón En caballos veloces llegó En caballos veloces llegó Y dicen por la estrada En la boca Lucha por una total liberación Y destruyo El cántaro Y la luz resplandece Tomo la trompeta Y empiezo a tocar El enemigo El enemigo La respuesta ¿Por qué? Porque una liberación total Solo por guerra Yo tendrá Cuarenta y nueve años Han pasado ya Vivimos en el año De jubileo Puedo oír Puedo oír El mensaje Proclamar Libertad Libertad Regresa a tu heredad He matado con habos Mi regalo es quieren engañar Cierro los sellos Cierro los sellos Cierro los sellos Abierto se está Y revela su perfect problema He oído la trompeta sola, acepto mi liberación, camino con la heredad Y destruyo el cántaro y la luz también Tomo la trompeta y empiezo a tocar el enemigo El enemigo cayendo está, porque una liberación total, solo por guerra sostendrá Si no va a estar con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo Señor, mi alma y mi cama por realidad Prisionero de bala mismo he sido, y bala me enseño a ser un actor Pero el mensaje de liberación, ha oído mi corazón El caballo de la noche llegó, y dice con la espalda en la boca Y la luz también se toma la trompeta y empiezo a tocar el enemigo El enemigo cayendo está, porque una liberación total, solo por guerra sostendrá Cuarenta mil años han pasado ya, vivimos en el año de jubileo Y puedo oír el mensaje proclamada Libertad Regresa a tu heredad El malvado con alabos y hermanos quieren bañar Pero los sellos Pero los sellos abiertos ya están Y revelan su perverdo plan Pero oído las trompetas sonar Acepto mi liberación Camino voy a ver el camino Camino voy a ver el camino Camino voy a ver el camino Y destruyo el cántaro Y la luz resplandece Tomo la trompeta y empiezo a tocar el enemigo El enemigo cayendo está, porque una liberación total, solo por guerra sostendrá Cuarenta mil años han pasado ya, vivimos en el año de jubileo Puedo oír, puedo oír el mensaje proclamada Libertad Libertad Regresa a tu heredad El malvado con alabos y regalos quieren bañar Pero los sellos abiertos ya están Y revelan su perverdo plan Pero oído las trompetas sonar Acepto mi liberación Camino voy a ver el camino Camino voy a ver el camino Y destruyo el cántaro Y la luz resplandece Como la trompeta El enemigo cayendo está, porque una liberación total, solo por guerra sostendrá Una vez más Destruyo el cántaro Y la luz resplandece Aleluya Aleluya Dios les bendiga a todos La luz resplandece 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 El hemis La luz resplandece El cansado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.